Yo, Genio Show, Genio Show, Genio Show, Genio Show, Genio Show, El Genio Lucas, El Show. Un saludo para la gente trabajadora que en estos momentos está echándole todas las ganas del mundo para que a la familia nada le falte. Está muy bien. Es usted de los señores que se mata trabajando todo el día para que a sus hijos no les falte nada, pero al final del día les falta usted. Hay hombres que son responsables y otros muy irresponsables. Responsable es aquel que trabaja para que a la familia no le falte nada, pero desgraciadamente trabaja tanto que se le olvida que hay que tener tiempo para la esposa y los hijos. Y los irresponsables son aquellos que no les gusta trabajar y prefieren vivir del gobierno o mandando a la esposa a trabajar, criando hijos que dependen del gobierno y tampoco esos son muy buenos que digamos. Entonces, señores, pongamos todo en una balanza. La siguiente reflexión que comparto con todos ustedes se llama muerte por trabajo, que habla acerca de los padres responsables, pero que al final del día, como lo dijo una enfermera, nunca he escuchado a un enfermo decir en este hospital, ¿por qué no pasé más tiempo en el trabajo? No, siempre se van diciendo, ¿por qué no pasé más tiempo con la familia? ¿Qué sucede? No entiendo, solo sentí un dolor fuerte en la cabeza, mareos y estoy tan confundido. ¿Qué pasa? ¿Por qué mi esposa corre y llora? Dicen que morí, pero no, estoy aquí, pero ellos no me ven y no puedo abrazarlos. ¿Qué es eso? Están llevando a alguien en una carroza fúnebre. Soy yo mismo, ¡qué extraño! Veo a mi familia con gran dolor, todos lloran, pero yo solo veo, ya no siento dolor ni tristeza, es como ser un espectador. Han pasado los días, mi familia regresa a casa sin mí, les dejé un gran vacío, y alguien ocupa mi puesto en el trabajo, todo vuelve a ser como antes, corren, atienden llamadas, hacen pagos, envían documentos, firman planillas, en fin, es como si nunca hubiese faltado yo. ¡Qué bien! Algunos compañeros se acuerdan de mí a ratos, y se lamentan que ya no esté. Sin embargo, en mi familia, el vacío persiste. Mi esposa está llorando otra vez, está confundida, no sabe cómo hacer sin mí su vida. Mi hijo pequeño pregunta, ¿Dónde está papá, mamá? Y mi esposa le dice que en el cielo. Mi hija mayor acaba de comprender dolorosamente lo que es la muerte. No deja de llorar, no quiere ir a la escuela, no se puede concentrar. Tampoco come. Mi perro se paró en la puerta, y de ahí no hay quien lo saque. Come, bebe agua, y regresa a su puesto de espera. Ha pasado el tiempo. Mi hijo cumple cuatro años, y yo no estoy ahí. Él se aferra a su mamá. Se ha vuelto tímido y retraído. No hay una figura paterna para él. Papá, ya no está. Mi hija ya de once años casi no habla. A veces su mamá la encuentra llorando. Bajó mucho en la escuela y no muestra interés por nada. Ahora mi querida esposa, con toda la carga sobre sus hombros, la responsabilidad de dos hijos pequeños, tiene que sonreírle a los niños para darles fortaleza. Ya pasó un año, y todo sigue igual. En casa el vacío, la tristeza. En el trabajo donde yo estaba ya nadie me nombra. Y todo sigue igual sobre la marcha. ¿Sabe qué dijo el forense? Que morí por estrés. En mi cerebro, reventó una vena por una subida de tensión que me dio. Cuando me llamaron de mi trabajo, y me dijeron que de los diez camiones que solicité, solo llegaron siete. Comenzó la presión, y todo acabó. Ahora me doy cuenta que para la empresa que trabajas, siempre serás uno más. Completamente reemplazable en cualquier momento. Pero que para mi familia, era el único. E irreemplazable. Por favor, dedícate a lo que de verdad es importante. Todos necesitamos un trabajo que nos permita cubrir nuestras necesidades básicas. Pero no te entregues a una empresa. Entrégate a tus seres queridos. Abraza a tus hijos. Visita a tus padres. Besa a tu esposa. Llama a tus amigos. Es a estos seres, a quien de verdad le harás falta cuando ya no estés. ¡Ah, qué bonita música romántica! Señoras y señores, en el piano, una chica sexy. Gracias. Dirigiéndola al señor Andy Valdés. Pero no necesita cargarla para que toque el piano, señora Andy Valdés. Es que no alcanzaba las teclas. Bueno, eso suena como a romance, como amor. Últimamente yo tengo más citas médicas que citas románticas. El helado más caro del mundo cuesta más de 6 mil dólares por porción. El helado bayuca o vacuya debe servirse con el aceite de trufa blanca que viene en el empaque proporcionado por sellato y mezclarse hasta que esté ligeramente suave. Según la web oficial del propio selato o sellato, el bayacuya o caballero blanco contiene 130 milímetros de excéntrico helado que además incluye leche, azúcar, yema de huevo, arroz y malta de arroz. Además trufa negra, alcohol elaborado, anacardo y productos lácteos no especificados. Por porción el bayacuya cuesta 873 mil 400 yenes. O sea, 5 mil 469 libras y 6 mil dólares si los convertimos en dólares norteamericanos, convirtiéndolo en el helado más caro del mundo. ¡Oh, qué tanto! ¡Wow! Van a querer para que vayan haciendo cooperar, chachamar. Ahora sí que vaya cuya de aquel lado. Vaya cuya, mejor vaya para allá. Las gondes solo se escuchan. Hermanito del alma, Alex, con todo mi respeto para toda tu gente. Es muy optimista. La pregunta que le tengo el día de hoy, ¿piensa usted que el señor Pito Loco es indiferente, positivo o negativo? Aquí, en el programa, en el mejor programa de El Genio Lucas. ¡Oye, López Origa! Con Alex, El Genio Lucas, El Motivador. El Genio Lucas. Es bueno ser grande, pero es más grande ser bueno. El Genio Lucas. Escúchalo. Genio Show. Genio Show. Genio Show. Genio Show. Genio Show. Rosmariel Pecas con la chispa de buen humor. ¡Cómo me amo! ¡Ay, Pecas! ¡Cómo me quiero! ¡Te adoras! ¡Oh, momento romántico! ¡Ay, Pequitas, qué bonita cabeza! Pequeños corazones desvalidos. Pajaritos del amor. Corazones flechados por Cupido. ¡Uy, Pecas! Ya sé por qué Cupido usa pañal. ¿Por qué, corazón? Porque nomás se la pasa. Bueno, ¿pa' qué le platico esa fiesta? Si yo fuera mar y tu roca, subiría la marea nomás pa' besar tu boca. ¡Ay, Pecas! ¡Qué romántico mi corazoncito bello! ¡Ay, nomás pa' las cocas! ¡Válgame Dios, Pecas! Si verte fuera la muerte y no verte fuera la vida Prefiero la muerte y verte a no verte y tener vida Ay, qué romántico eres, Pecas Music, please, maestro Sí, de esa romántica, sí, ándale Ahí está Cordé con tus pilotos Ahí está Ingenio Lucas en el piano, mírenlo nomás Con su moñito y su traje de los trajes del 2x1 en Milano De esos que duran hasta que te mueras Ya, Pecas, ya, pobrecito De esos que usa la máxima figura de la radio en Las Vegas Salomón el Muerto Ortiz Le dicen el muerto nomás que no se acuesta, no sabe que ya se murió, señor Pecas Ay, en los ochentas a mí no me dolía nada En estos días, pues ya me hice mayor Y cuando creo que ya lo sé todo, se me empieza a olvidar Las mujeres robamaridos no existen Nadie le quita el esposo a otra Ellos se van solitos A las amantes se les señala como las culpables de romper matrimonios, familias, hogares y tantas otras cosas más Ellas reciben los peores adjetivos despectivos Mientras que los que tienen mayor responsabilidad en el engaño Incluso hasta son perdonados en algunas ocasiones Pero hay que recalcar que las mujeres robamaridos no existen No les queda el sobrenombre Porque nadie le quita el esposo a otra Muchas veces ellas los pierden O ellas los orillan a buscar otro amor Cuando en la casa tienen lo que necesitan, señor Andy Valdés Pues si ya lo tienes ahí, señora Das el hombre para que lo haces batallar Ahora que si el marido es gusgo de esos que no tienen llenadera Pues entonces ahí sí hay que hacer algo al respecto Más vale digan, aquí corrió, que aquí quedó Digo, uno siempre motiva que luchen por el matrimonio Y porque siempre estén bien las cosas Pero si aquel no quiere entender de que la casa, la familia es lo mejor Piensa que las aventuras le van a dar la alegría Pero son pasajeras, sí, vas a pasártela de maravilla, bonito Porque es otro cuerpo, otras caricias, otros besos, otro pelo, otra piel Pero al final del día terminas, dicen que lo barato sale caro, señor Andy Valdés Muy caro, Alex, pues imagínate, estás arriesgando todo por nada Sí, porque acuérdense que las amantes jóvenes no cuidan viejos enfermos chamacos Claro que no Más claro que el agua no puede estar, señoras y señores Así es que a cuidar la familia, porque camarón que se duerme Se lo lleva a la corriente No le salen cuernos, no dice así el dicho Pero pues es una gran verdad, imagínate un camarón con los cuernotes Ay, qué río Aunque usted No lo creas Los Grandes Hay separación en el grupo Brindis Buenos días, Alex, ¿cómo estás? ¿A qué se debió eso, Guadalupe? Esa separación que es un poco dolorosa, pero creo que es lo mejor para ambas partes ¿Javier, el chicharrito Hernández duerme con su pijama de las chivas o duerme a raíz? No, siempre he dormido con un short y una tallera, no es ni una pijama, pero... Hola, gente bonita, yo soy Guadalupe Tarza del Bronco También estoy aquí con mi amigo Alex, el genio Lucas No te muevas Solo se escuchan con Alex, el genio Lucas Hay mucha gente que tiene problemas de impuestos y no busca solucionarlos Aguas, cuando quiera arreglar sus papeles va a enfrentar serios problemas Llame a Ultimate Tax que quieren ayudarle a solucionar ese problema si tiene alguna deuda 1-888-720-4980 1-888-720-4980 Díganles que les mandó su amigo el genio Lucas He coincidido con varias personas que cuando vemos a una persona mayor vestirse elegante y colorida Nos admiramos por su amor a la vida En sí, son personas que hace tiempo le perdieron el miedo a hacer el ridículo Le suben el volumen a la música y a lo que sienten Bailan como salga Y cantan, aunque no sepan cantar Hace tiempo, ellos le perdieron el miedo a lo que piensen los demás Empezaron a apreciar, a aceptar, a valorar, a disfrutar la vida Hace un tiempo descubrieron lo que muchos no descubrirán De lo que les parecía hacer el ridículo En realidad, era autenticidad Y sus ganas de vivir cada segundo en esta vida Señor, señora, más alegría, menos lamentos ¿Sabe por qué? Porque el tiempo pasa rápido El tiempo pasa demasiado rápido Cuando uno mira, ya son las seis de la tarde Cuando uno mira, ya es viernes Cuando uno mira, ya se terminó el mes Cuando uno mira, ya se terminó el año Cuando uno mira, ya pasaron cincuenta o sesenta años Cuando uno mira, ya no sabemos más por dónde andan nuestros amigos Cuando uno mira, perdimos al amor de nuestra vida Y ahora es tarde para volver atrás En la vida, no dejes de hacer algo que te gusta por falta de tiempo No dejes de tener a alguien a tu lado Porque tus hijos pronto dejarán de ser tuyos Y tendrás que hacer algo con ese tiempo que resta En donde lo único que vamos a extrañar Será el espacio que solo se puede disfrutar con los amigos de siempre Ese tiempo que, lamentablemente, no vuelve jamás Es preciso eliminar hoy el después Después te llamo Después lo hago Después lo digo Después yo cambio Dejamos todo para después Como si el después fuese lo mejor ¿Por qué no entendemos que Después el café se enfría La prioridad cambia Después el encanto se pierde Temprano se convierte en tarde Después la añoranza pasa Las cosas cambian Después los hijos crecen La gente envejece Después el día es noche Después la vida se acaba No dejes nada para después Porque en la espera del después Tú puedes perder los mejores momentos Las mejores experiencias Los mejores amigos Los mayores amores Acuérdate Que el después puede ser tarde El día es hoy Ya no estamos en edad De posponer nada Dicen que el genio Lucas Complace de más A la gente de México Ahí me gusta ser así ¿Y qué tiene? En Guanajuato También escuchamos Alzar de la radio Alex El genio Lucas El genio Lucas Yo soy Jesús Vargas Quería felicitarlo por su programa Decirle que lo escucho todos los días En mi trabajo Yo estoy en Tijuana Soy de Acapulco de Herrero El genio Lucas Haciendo radio para toda la familia Por hacerte feliz Las dos frases más famosas son I love you Y made in China Y les digo una cosa muchachos A ver Ninguna de las dos ofrece garantía Es que es increíble La cantidad de cosas Que se hacen en China Y es increíble La cantidad que se dice I love you Cuando no es cierto Detrás muchas veces De esa frase Hay un gran interés Pero lo que menos hay Es amor Señor Andy Valdés Tres cosas que debemos dejar de hacer Los hombres Si de verdad queremos madurar En la vida Porque llegamos a los 50 A los 60 Y seguimos siendo Unas personas inmaduras Irresponsables Bueno ahí van las tres cosas Que debe dejar de hacer Para ir madurando Uno Deje de hacerse la víctima De todo se enoja De todo se hace sentir Como que Lo haces en mi contra Porque no me quieres No No más víctimas Asuma sus responsabilidades Dos Deja de perseguir mujeres Si crees que las mujeres Son la felicidad Si A lo mejor una Es la felicidad Pero la que de verdad Te tomes el tiempo De conocerla bien Profundamente Sin ver intereses Más que puro amor Cuando eso se da cuenta Uno de que existe Uno se tranquiliza Y ya no anda por ahí Del tingo al tango Señor Andy Valdés No te centras ya Y pues bueno Ya tienes lo que buscabas Y esto no solo afecta Hoy día A los maduros También afecta A los jovencitos Y tristemente También A los niños Porque con eso De que está la tecnología Al alcance de un botón Gracias a la tecnología Pues muchos niños Están viendo Pornografía Deja de ver porno Eso afecta La mentalidad Muchos Si hubiéramos escuchado Estas tres reglas Tan básicas Seríamos más maduros Y centrados ¿No lo cree usted Señor Andy Valdés? Sí señor La verdad que sí Alex Bueno Consejo bueno Consejo sano Para todos ustedes Con el Genio Lucas Todos están preparados Cuando ya está todo Perdido Cuando ya está todo Austaseado Cuando das el foie El Genio Lucas Sacando todas las mañanas El foie Genio Show Genio Show Genio Show Genio Show Genio Show ¿Saben de qué me di cuenta muchachos? ¿De qué cuenta? De que hablando Se entiende la gente Ah claro El otro día Llamó una muchacha Y le contestó La esposa Sí Entonces tú eres la que Anda con mi marido Ay Dios santo Sí ¿Tú quién eres? Soy la esposa de Pedro Ay Sí La verdad Sí ando saliendo con él Y quería hablar de eso contigo Ay no puede ser Pues yo también quería hablar contigo Decirte que te vengas A vivir con nosotros Porque él No le alcanza Para pagar dos rentas Pues eso le decía yo a él Al menos Así podemos Este Compartir ropa ¿No? ¿Qué creen que dijo La otra señora? ¿Qué dijo? ¿De qué número calzas tú? Están de acuerdo En compartir cosas Esto suena como a un chiste Pero es una cruda realidad Donde muchas parejas Aceptan que su pareja Tenga a otra Eso es fuerte ¿No? Señora Muy fuerte ¿Y luego qué tal Si le gusta la otra? Uno como hombre diría Ay no pues qué bonito Que se entienden Y así yo ya tengo dos Está bien señor Está bien Está muy Se oye muy bonito Se oye muy como Ay qué padre ¿no? Pero qué tal Si fuera la señora Que le dijera Viejo Quiero tener a otro Aquí en la casa Ay no les iba a gustar Ah pues no exactamente No hagas a los demás Lo que no quieres Que te hagan a ti Claro Bueno en los tiempos antiguos Los besos eran usados Para sellar contratos Y de ahí se origina La idea del beso De los novios Para sellar su contrato Del amor Ay qué hermoso Y de ahí pues también Los besos en la mejilla Para decir De verdad te aprecio Mua ¿Cómo le hacen a ustedes Los ricos cuando se saludan? Mua 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 ¿A poco tú eres rico también Chamaco? Claro ¿No sabía? No Que le andas haciendo competencia La diva de México Y ahora sí Tienes que mucho dinero Una prueba Bueno ya Catrina Dijeron que andamos Para cerrar tratos Exactamente no Gracias Una prueba casera Para saber si usted Podría padecer Alzheimer Es abrir un frasco De crema de cacahuate Y oler su contenido Si detecta el aroma Es porque está sano Los enfermos No pueden percibirlo ¿Quiere más datos curiosos? Quédese con nosotros Los grandes stands Con el genio Lucas De este famoso moreño No que no tronabas Pistolita en vivo Y a todo color Hoy en el estudio Lupillo Rivera Aquí estoy En el show El número uno El genio Lucas El moreño Se paseaba Si cantas estas No quiero ni imaginarme Cómo cantar a las rancheras Tenemos en la línea telefónica A Julián Figueroa Julián Buenos días Cuando me lo hizo a mí Dije muñequita Te miras Como que sí Me empecé a dudar tantito Y me saqué de onda Solo aquí los escuchas En el show más familiar Amigos de Los Ángeles José noventa y siete punto cinco Y ciento siete uno Presentan El noventón party Este catorce de noviembre Maestra de ceremonias Mayra Berenice Presentando a Mi banda El mexicano La banda Z y la Vallarta Show Boletos para la llamada Número uno Dos y tres Para que se diviertan Este catorce de noviembre En mi hacienda La club de la ciudad De Los Ángeles Invita a su amigo De las mañanas Esto es lo que nos trae En este día El señor Gastón Mascareñas Te escuchamos Gastón ¿Qué tal genio Y amigos Buenos días ¿Cómo están? ¿Se imagina usted Que los compositores De antes Usando la misma música De antes sacaran Las letras De las canciones De hoy en día? Nosotros Si nos lo imaginamos Y sonaría Más o menos así ¿Cómo decirte Que la cosa Suena ra? ¿Cómo explicarte Que la cosa Suena ra? Aunque no creas La cosa Si suena Scooby-Doo Papa Y el Nunca te olvides Que la cosa Suena La cosa Suena ra Aunque digan Lo contrario Scooby-Doo Papa Si tú ¿Tú quieres Juca? Pues pásamelo vente, me pasas la manguera, si no te rompo los dientes. Ahora ya sabes que la cosa suena ra, no quede duda que la cosa suena ra, nadie se atreva a decir lo contrario, porque aquí y en China ya todos lo saben. Scooby-Doo, papá. Scooby-Doo, papá. Scooby-Doo, papá. Maldita sea mi suerte. ¡Ah, caray! Me agarraron en mi momento artístico. Señoras y señores, disculpen ustedes, me agarraron cantando como Don Pedro Infante. Maldita sea mi vida, maldita sea. Mejor gritas en lugar de que yo siga cantando. ¡Te gusta apacarme! ¡Te gusta apacarme! El genio Lucas. El show. Un hombre que era amigo de la familia aprovechó un día que estaban de fiesta para abusar de una niña de cinco años. Esto fue en la cocina de su casa. Tuvieron que pasar nueve años en Houston para que una joven denunciara algo terrible que le ocurrió cuando apenas tenía cinco años de edad. Las horrorosas memorias de un asalto sexual marcaron la vida de la víctima hasta que encontró el valor para enfrentar al hombre que abusó de ella. Esa valentía culminó con un hombre de 75 años sentenciado a 20 años de prisión tras ser hallado culpable de abusar de la entonces menor de cinco años. Según las autoridades, James King era amigo de la familia y después de una fiesta que se realizó en casa de ella, aprovechó que su esposa se había ido a dormir para llevar a la niña a la cocina con la promesa de un helado con frutas para abusar sexualmente de ella. El hecho ocurrió en el 2011, pero fue hasta el 2020 que la niña, para ese tiempo con 15 años, denunció lo ocurrido al decírselo a su madre. El juicio a King duró solo tres días. Ahí se dictaminó de su culpabilidad y la sentencia que se le iba a aplicar. Estos son los depredadores y es crucial buscar justicia en estos casos para ser los responsables por sus acciones, dijo la fiscal del condado de Harris, Kim Ogg. Y creo que 20 años le salieron baratos a esta, como dice Paquita, la del barrio, rata de dos patas, señor Andy Valdés. Muy barato, Alex, muy barato. De por vida debe de quedarse ahí porque perro bluevero, aunque le quemen el hocico. 1-877-EL-GENIO, a sus órdenes. Oiga, ese aplauso y reconocimiento va para aquellas personas que se animaron a poner su negocio. Por fin comenzaste tu negocio propio, ya sea con préstamos, sacrificios, como sea, pero por fin eres independiente. Pero de repente las cosas no están saliendo como esperabas. Ten paciencia. Hay negocios muy exitosos que desde que abren sus puertas realmente les viene el éxito inmediatamente. A otros les toma más tiempo. Y a los que les toma más tiempo se decepcionan que ni amigos ni familiares aparezcan por ahí para comprarles y apoyarles. Escuchen esto, no cierres tu negocio porque amigos y familiares no te apoyaron. En el mundo hay miles de desconocidos que están listos para verte triunfar y conseguir el éxito. Pero oiga, ¿qué es realmente el éxito? Vamos a descubrirlo con este mensaje que comparto con todos ustedes. ¿Se ha preguntado alguna vez qué es el éxito? El éxito no está en lo económico. Ni en una persona tampoco es de éxito porque le va bien en los negocios o le va bien profesionalmente. Creo que eso es lo que menos vale. En la vida lo que vale es tener los pies sobre la tierra. El concepto de la familia. Los amigos. Pero los verdaderos amigos. Ese que cuando te recuerda te llama. Cuando sabe que estás mal en cualquier circunstancia, te llama para saber si se te ofrece algo. Ese que cuando te ve, te da un abrazo sincero. Ese que cuando te ve le da gusto saber que existes. El éxito no tiene que ver con lo que mucha gente se imagina. No se debe a los títulos nobles y académicos que tienes. Ni a la sangre heredada. O la escuela donde estudiaste. No se debe tampoco a las dimensiones de tu casa o de cuántos carros quepan en tu cochera. No se trata si eres jefe o subordinado. O si eres miembro prominente de clubes sociales. No tiene que ver con el poder que ejerces. O si eres un buen administrador o hablas bonito. No se debe tampoco a la ropa. O si después de tu nombre, pones las siglas deslumbrantes que definen tu estatus social. No se trata si eres emprendedor, hablas varios idiomas, si eres atractivo, joven o viejo. El éxito se debe a cuánta gente te sonríe. A cuánta gente amas. Y cuántos admiran tu sinceridad y la sencillez de tu espíritu. Se trata de que si te recuerdan cuando te vas. Se refiere a cuánta gente ayudas. A cuánta gente evitas lastimar. Y si guardas o no rencor en tu corazón. Se trata de que en tus triunfos estén incluidos tus sueños. De si tus logros no hieren a tus semejantes. Es acerca de tu inclusión con otros. No de tu control sobre los demás. Es sobre si usaste tu cabeza tanto como tu corazón. Si fuiste egoísta o generoso. Si fuiste arrogante o humilde. Soberbio o considerado. Si fuiste exigente o tolerante. Es acerca de tu bondad. Tu deseo de servir. Tu capacidad de escuchar. Y tu valor sobre la conducta. No es acerca de cuántos te siguen. Sino de cuántos realmente te aman. No es acerca de transmitir. Sino cuántos te creen si eres feliz o finges estarlo. Se trata del equilibrio de la justicia. Que conduce al bien. El bien de tener y el bien de estar. Se trata de tu conciencia tranquila. Tu dignidad invicta. Y tu deseo de ser más. No de tener más. Esto es el éxito. ¿Se considera usted adicto a las redes sociales, señor Andy Valdés? Pues dentro de lo que cabe, sí. ¿Sí? Sí. ¿Es usted de los que se despierta y a ver qué hay en el celular? No, tanto así no. Pero bueno, al menos sí en el WhatsApp para ver si mi mamá ya me escribió la familia. ¿Es usted de las personas que está en una mesa con varias personas y se la pasa más en el celular que en la plática? No, eso sí no, porque pues hay que respetar. ¿Es usted de los que va a la iglesia y saca el celular para ver qué está pasando afuera cuando le debe de interesar más lo que está pasando adentro? No. ¿Tú eres de esos? No, pues tú no ves para empezar, criatura. Pero me imagino que sí, sí intenta saber qué pasa en las redes o cómo es tu mundo, Catrina. Ah, no, claro que sí, yo me despierto y luego luego al celular, ay Dios santo, a ver quién escribió, qué es lo que está pasando. Yo soy muy curiosita y todo el tiempo estoy tiki, tiki, tiki. Pero una persona como tú que no ve, ¿cómo se entera? Ah, porque tengo en el celular hay una opción que puedes escuchar todo lo que te están escribiendo. Ah, abren en Italia clínicas para curar la adicción a las redes sociales. La creciente adicción a Internet y en particular a las redes sociales como TikTok ha hecho necesario en Italia la apertura de clínicas que ayudan a la gente a librarse de este problema. 49% de las mujeres entre los 18 y 34 años dejarían el sexo por dos semanas y no o jamás en la Internet. 30% de los hombres dejarían el sexo por dos semanas en lugar de la Internet, o sea, a las mujeres les interesa menos el sexo que la Internet. 39% de hombres de los 18 a 34 años y 23% de hombres entre los 35 y 44 dijeron que estarían dispuestos a sacrificar el sexo por dos semanas de Internet, o sea, que le dan más importancia a las redes sociales, Andy. Mira nada más, ¿no? Pues, ¿cómo? Otro estudio demuestra que el negocio de la pornografía ha aumentado drásticamente, ya que estos son los sitios más visitados últimamente por los seres humanos. ¿Qué es lo que provoca la adicción a la pornografía? Por si usted no lo sabía, aquí se lo voy a decir. Ejaculación precoz, insatisfacción en la relación y por eso comienzan a buscar una y otra y otra. Y además, adicción al sexo, que también a la larga puede provocar un serio problema a la salud, aunque usted... No lo crea. Los grandes están con el genio Lucas. Alicia, ¿cómo le haces cuando estás enamorada? Ajá. Ah, qué bonita, es Alicia Villarreal. ¿Qué tal, amigos? Soy Alicia Villarreal y estás escuchando el show de Alex, el genio Lucas. Ajá. Diles quién es el rorro de los rorros, el melocotón de los melocotones. Doctor César Lozano, gracias por ese concepto de un servidor. El grande de la radio siempre eres y lo seguirás siendo tu amigo querido. Y te admiro, admiro tu capacidad, admiro tu manera de llevar entretenimiento, conocimiento, formación a través de la radio. Aplausos, aplausos. Solo aquí los escuchas, en el show más familiar. Genio Show. Genio Show. Genio Show Genio Show Humor con amor Rosmariel Pecas Dice que cuando sea grande quiero ser policía, señorita Romar Y Pecas, qué bonito, mi corazón te felicita Y ya fui el otro día a mi primera clase ¿Y cómo te fue, Pecas? A ver, quieres ser policía tú, niño Pecas, ¿verdad? Sí, quiero ser policía Ok, si te sale un ladrón, ¿qué haces si no tienes armas? Ah, pues le doy una pedrada Ok, si te salen dos ladrones y no tienes armas, ¿qué haces? Ah, busco piedras y le doy una pedrada Muy bien, si te salen tres ladrones y no tienes armas, ¿qué haces? Pues, busco piedras y le doy de pedradas Oye, oye, ¿y de dónde vas a sacar tantas piedras? Pues, ¿de dónde saca usted tantos ladrones, dice? Oh, sí, señorita Romar Llega un borracho a su casa y ya llega muy tarde Entonces su esposa enojada le dice ¿Por qué llegas tan tarde? A ver, y borracho Y le dice él, es que, pues, me agarraron a tu vasos ¿Cómo que a tu vasos? Es que mis amigos me decían Ten tu vaso, ten tu vaso, ten tu vaso El otro día mi tía fue a ver al doctor porque ella está bien gordita ¿Y qué pasó? ¿Vegas qué le dijo el doctor? Señora, es indispensable que se ponga usted a dieta Solo verduras y agua Ah, está bueno, doctor, está bueno Esas me las como antes o después de mi comida En México mataron a Colosio y nadie hizo nada En Estados Unidos no cantan mal las rancheras John F. Kennedy murió un 22 de noviembre de 1963 Mientras se encontraba en Texas En una visita política Él iba sentado en la parte trasera de un coche descapotado Y murió apenas media hora más tarde De recibir una serie de disparos Una hora y 20 minutos después de ese suceso Capturaron al supuesto asesino Quien fue asesinado mucho antes que pudiera declarar Se llegó a la conclusión de que el asesino actuó solo Pero eso sigue siendo tema de discusión para muchos Según publica el sitio electrónico Teoríadeconspiración.com Existen varias teorías respecto a su muerte En las que se involucra al sistema de reserva federal La CIA, la KGB, la mafia Y John Edward Hoover, director de aquel entonces de la FBI Además de Lyndon Johnson, Richard Nixon, Fidel Castro, George W. Bush El ejército y el mismo gobierno del país vecino O sea que tanta gente de verdad le tenía odio o ganas de quebrarse a John F. Kennedy Pues algo sabía Alex A lo mejor pues mucho odio Lo que pasa es que dicen que él iba a ser como el Colosio Pero americano El Comité para Asesinatos del Congreso de los Estados Unidos Declaró que se encontró una cinta Donde se escuchan muchos más balazos Que venían de diferentes puntos Llegando a la conclusión de que el asesino No actuó solo Entonces, ¿quién y por qué Mandó a matar a John F. Kennedy? La misma pregunta se hace de Colosio Se decía que solamente un disparo Le había dado en la cien Cuando en realidad había habido otros disparos Pero son cosas que nunca llegaron a aclararse Y eso pasó en Tijuana, Baja California A donde mandamos un saludo a la gente que nos sigue A través de la aplicación de Alexelgeniolucas.com Si eres de los que no tienen miedo a madrugar Si eres de los que no le tienen miedo a la chamba Y si eres de los que no le tienen miedo al patrón ¡Que trabajen hijos de la pegada! El show del Genio Lucas es para ti Sin miedo, es sin miedo al éxito papi El Genio Lucas Haciendo radio para toda la familia Oiga, ¿va a visitar Las Vegas o vive en Las Vegas? Le invito a comer a El Toro en la Capra La mejor combinación de la comida mexicana e italiana Donde todo es fresquecito Las flautas estilo juaritos La barbacoa estilo Estado de México El chamorro de becerro Le están esperando en El Toro en la Capra Quiero mandarle un saludo a la gente que trabaja En el Palace Station Casino Donde por cierto también está Mi lindo Michoacán Y que van a tener una fiesta grande El Día del Pavo Habrá pavo para que usted vaya, no cocine Y vaya y disfrute de esta fabulosa fiesta Invita a El Toro en la Capra Hoy día un mal hábito que te quita confianza son las redes sociales Cuando usas las redes sociales para escuchar la opinión de los demás hacia ti Muchos de ellos te van a adular Pero nunca te dirán la verdad Un ejemplo muy grande Nadie te va a decir que te ves muy bonita Pero que usaste muchos filtros Eso nadie te lo va a decir O comienzas a compararte con los demás Que de verdad tienen más éxito que tú Y eso te agobia Y te da para abajo Tú no conoces realmente la vida de esas personas Así es que no sabemos si es verdadera o no Pero mientras a ti Ya te causa un trauma Sé más seguro o más segura de ti mismo Cree en lo que eres Y el camino que vas Y si no tienes un camino a seguir Es hora de comenzar a forjarte uno Deja de imitar lo que hacen o dicen los demás Sé tú mismo, tú misma Crea una imagen, un respeto No viva siguiendo y admirando a alguien que no sabes Si lo que dice o hace es real Como le pasó a un señor Cuando descubrió que su esposa tenía muchos comentarios positivos En el Facebook Pero él lo malinterpretó Y aquí está el resultado Mi esposa cambió su foto de perfil Me sorprendió la cantidad de reacciones que le pusieron Y sobre todo Algunos comentarios masculinos Que me hicieron enojar Enseguida se lo recriminé Y le dije que borrara la publicación Ella me miró con tanta tristeza Que sentí vergüenza de haber reaccionado así Yo no le había dado un me gusta Al contrario Me enojé mucho Y entonces me puse a pensar ¿Cuánto hacía que yo no miraba sus publicaciones de ella? Y si por casualidad las miraba ¿Cuántas veces las ignoré? ¿Cuántas veces publicó carteles Que sin decirlo eran para mí? Y yo ni los registré ¿Cuántas veces me enojé por los comentarios de algunos alzados y babosos Como si ella tuviera la culpa? ¿Cuántas veces habrá esperado una reacción tierna de mi parte? ¿Cuántas veces habrá sentido triste al ver que no me importaba? Como cuando va al salón de belleza y se arregla el pelo para mí Me puse a mirar su muro y ahí me sorprendí más todavía Todas sus publicaciones eran lo que se puede decir exitosas Y no hablemos de las fotos Muchos comentarios de parte de muchos hombres Y ahí descubrí que así como yo miro mujeres en la calle En el Face o donde sea A ella también la miran otros hombres A ella también le mandan solicitudes El resto del mundo ve lo linda que es Lo buena persona El amor y respeto que me tiene Y la ternura que le brota en la sonrisa Sobre todo en su mirada Todos Todos ven eso Menos yo Y de repente Supe que podría perderla en cualquier momento Por no valorarla Y me corrió un frío por la espalda Ahora estoy esperando que llegue de trabajar Sabiendo que muchos hombres la han descubierto La han mirado Y la han deseado Pero ella Me ha elegido a mí En cuanto cruce la puerta Voy a abrazarla y a decirle cuánto la amo Pero sobre todo A pedirle perdón Por no haberla visto antes El Genio Lucas No está haciendo video de baile Él está haciendo radio Para toda la familia Los grandes de la música de ayer Y de siempre Solo los toca El Genio Lucas Síguelo en Twitter En los años 90 En Querétaro Un hombre llamado Jesús Chaín Descubrió un manantial de agua Ubicado en la población de Tlacote Ahí surgía un agua Que tenía según Propiedades extraordinarias Una densidad Una densidad menor a lo normal Y proporcionaba a quien creía en ella Curaciones Y curaba todo tipo de mal Incluso el cáncer La popularidad inmediata Que adquirió este descubrimiento Provocó la llegada masiva De personas De hasta 3.000 En un solo día Buscando el agua de Tlacote Para darle alivio A sus enfermedades La Facultad de Química De la Universidad Nacional Autónoma De México Hizo análisis del agua milagrosa Y concluyó que era Una simple agua potable Lo que no impidió Que la gente Dejara de creer En las propiedades curativas Del agua de Tlacote Una década después Del descubrimiento Del agua de Tlacote El señor Jesús Chaín Su descubridor Murió de cáncer Sin que el agua Pudiera curarle Su enfermedad En su momento Hasta el chiquilín Fue decía Que le iba a crecer El pelo Alex En serio Pero mi papá No lo siguió Siempre andábamos Con el chiquilín Pero en ese momento Mi papá le dijo No estás loco Yo no voy a ir ahí ¿Cómo se llamaba tu papá? Mario Valdés Ándale Mario Vámonos Te quiero que me salga pelo Ayúdame Ya sé Ya sé Cómo va a salir pelo ahora Ya ven con el agua Esa milagrosa Vamos ahí Y iba cada semana Por su garrafón Un saludo para la gente De Querétaro Gente de alrededores Que fue a la famosa Agua de Tlacote Se estaba muriendo Un señor en Monterrey Y mandaron a traer al cura Y el moribundo Empezó a hablar Joaquín Hijo ¿Qué pasó papá? Aquí estás hijo Aquí estoy papá Marianita hija Aquí estoy papá Esposa amada mía Julita Aquí estoy gordo A tu lado Eliezer Amado hermano ¿También me acompañas? Sí hermano mío Aquí estoy Aquí acompañándote Entonces ¿Quién desgraciado Está cuidando la tienda pues? Lo que le preocupaba El negocio Qué cosas de la vida Y eso no es todo Ya que tengo una música así de iglesia Dicen que los diez mandamientos Los tenemos gracias a la gente de Monterrey Nuevo León, México ¿Hay a poco? Sí Dios primero fue donde estaban los egipcios Y les preguntó que si querían un mandamiento ¿Qué es un mandamiento señor? Bueno es algo parecido a no cometerás adulterio Los egipcios la pensaron y contestaron Imposible Se nos dañarían los fines de semana No creemos señor Dios Gracias Así es que Dios fue donde estaban los sirios Y les preguntó si querían un mandamiento ¿Qué es un mandamiento señor? Bueno este Es algo parecido a no robarás Los sirios enseguida contestaron No, de ninguna manera señor Eso arruinaría nuestra economía No creemos mandamientos Así es que Dios llegó a México Y llegó a Monterrey Y les preguntó si ellos querían un mandamiento Y preguntaron ¿Y eso cuánto cuesta señor? ¿Cuánto cuesta? Dios les contestó Nada Son gratis Y los regimentanos contestaron Bueno en ese caso Mándanos 10 señor No hay problema ¡Qué cosas de la vida! Llenamos tus mañanas de energía positiva Con el Genio Lucas Descubre más de él en TikTok Arroba Genio Lucas Show Oiga, ¿cuándo fue la última vez que se fue de vacaciones? Le tengo una invitación muy especial Bueno no yo Mister Noticia Jaime Piña ¿A dónde serán las próximas vacaciones señor Jaime Piña? El señor Alex El Genio Lucas La salida es el 22 de marzo Para volar a Turquía Llegar a Estambul Estar en Estambul En la Campanocia Y luego volar de Turquía Para Dubái Imagínese usted Y luego volar de Dubái Para Nueva Delhi En la India Mi querido Alex Para más información de este fabuloso viaje Llame ahorita mismo a Mister Noticia Área 626-209-2014 Repito Área 626-209-2014 Y vámonos de vacaciones Fue al médico creyendo que tenía cansancio por el estrés Y le dijeron que moriría en pocos días Cristina Ferrara Una norteamericana de 30 años Fue al doctor porque se sentía cansada Y aunque apenas había cumplido los 30 Le atribuía todo al estrés laboral Y al envejecimiento Porque dicen que después de los 30 Comienza ya uno a oler a persona mayor En una entrevista para el periódico Storytender Ferrara, originaria de Tampa, Florida Contó que le sangraban las encías Pero culpaba su cepillo de dientes Y que su orina había comenzado a tornarse más oscura Pero pensaba que se debía a que tomaba poca agua Creía que era solo una cruel bienvenida a mis 30 años Dijo la muchacha Sin embargo, tras ser examinada El diagnóstico de los médicos Fue que su hígado no funcionaba bien Y en efecto A las pocas horas dio muestras de ictericia Dolencia que se manifiesta Al tornarse la piel amarilla Indica un aumento de la bilirrubina en la sangre Esto como resultado de ciertos trastornos hepáticos Sufría altos niveles de enzimas Cuando el médico me examinó Me dijo que tenía que ser ingresada Inmediatamente al hospital Y que no me quedaba mucho tiempo Contó estando hospitalizada la mujer Los síntomas se intensificaron rápidamente Así es que los doctores decidieron llevarla A un coma inducido Y fue anotado en la lista de trasplantes De hígados de la Florida Doce horas después Escaló el primer puesto Debido a su alarmante pronóstico La respuesta llegó Pero los médicos rechazaron Los primeros tres hígados Uno por ser muy grande Otro por enfermo Y el otro por viejo Por fortuna el cuarto encajó perfectamente Con la paciente Y que fue salvada Su recuperación fue rápida Más de un año después del episodio Todavía no sabe Qué le causó La insuficiencia hepática Todo puede cambiar De la noche a la mañana Señor Andy Valdés Sí Alex No pues ahora sí que No tenemos la vida pues hecha jefe Y una cosa Cuando uno conoce su cuerpo Cuando las cosas no andan bien Hay que ir al doctor Criatura del señor Ah no claro que sí Ojito con eso Porque hay Dios santo Mira lo que puede pasar Muchos de nosotros Ya vamos al doctor Cuando prácticamente Llevamos las tripas en la mano No hay que esperar demasiado Porque podría ser Demasiado tarde ¿Eres de los hombres Que llega a su casa Y todavía se queda Diez minutos Más en el carro Extendiendo su paz Sí porque llegando a la casa Para muchos es un infierno Es un lugar de guerra Cuando debería de ser Todo lo contrario Hogar Dulce Hogar ¿Cuántos hombres No se sienten valorados Y se sienten que los ven Como cajero automático De dinero Y eso los desmotiva A progresar A dar más Porque van cayendo En un hoyo de conformismo ¿Se siente usted así señor? Es hora de tomar Decisiones diferentes Dejar de sentirse la víctima Y hacer que su mundo cambie Todos tenemos derecho A una vida mejor Y si usted es mujer Y se siente así También no valorada No amada No respetada ¿Qué espera para cambiar? La vida es tan corta Como para pasárnosla Sufriendo O llorando Por una relación Que quizá Tristemente No vale la pena Pero si tu relación Todavía es salvable Todavía se pueden hacer Cosas maravillosas Con tu pareja ¿Qué esperas? Haz algo Antes de que sea Demasiado tarde Una mujer que se llevaba Muy mal con su esposo Sufrió un paro cardíaco Casi a punto de morir Un ángel se presentó Ante ella Para decirle que Evaluando sus buenas acciones Y sus errores No podría entrar al cielo Le propuso permitirle Regresar a la tierra Unos días más Hasta lograr cumplir Con las buenas acciones Que le faltaban Para entrar al cielo Aquella mujer Aceptó el trato Y se regresó Otra vez a su hogar Junto a su esposo El hombre No le dirigía la palabra Porque hacía tiempo Que estaban peleados Ella pensó Me conviene hacer las pases Con este hombre Si quiero entrar al cielo Está durmiendo en el sofá Hace tiempo que deje de cocinarle Él ahora está planchando su camisa Para irse a trabajar Le voy a dar una sorpresa Cuando el hombre salió de la casa Ella empezó a lavar Y a planchar toda la ropa de él Le preparó una rica comida Puso flores en la mesa Con unos candelabros Y un cartel en el sofá Que decía Creo que puedes estar más cómodo Durmiendo en la cama Que fue nuestra Esa cama donde el amor Concibió a nuestros hijos Donde tantas noches Los abrazos Cubrieron nuestros temores Y sentíamos la protección Y la compañía Del uno con el otro Ese amor Aún con vida Nos espera en esa cama Si puedes perdonar Todos mis errores Ahí nos encontraremos Atentamente Tu esposa Estaba a punto de escribir El último renglón Que decía Si puedes perdonar Todos mis errores Pero Pero como Me he vuelto loca Yo voy a pedirle perdón Cuando él fue quien Empezó a venir enojado De la calle Cuando lo echaron del trabajo Y no conseguía otro Yo tenía que arreglármela Con los pocos ahorros Que teníamos Haciendo malabares Y todavía tenía que Soportar su mala cara Él empezó a tomar Aplazado ahí en el sillón Exigiendo silencio A los niños Que solo querían jugar Él empezó a gritarme Cuando yo le decía Que así no podíamos seguir Que yo necesitaba Dinero para la casa Él lo arruinó todo Y ahora tengo que Pedirle perdón Enojada Rompió la carta Y escuchó una vez más La voz del ángel Que le decía Recuerda Algunas buenas acciones Te faltan Para alcanzar el cielo De lo contrario No podrás entrar Aquella mujer pensó Ah ¿Valdrá la pena? Bueno Y rehizo la carta Agregando aún más Palabras cariñosas Perdón amor No supe comprender nada Entonces No supe ver tu preocupación Al quedarte sin trabajo Luego de tantos años Con un salario seguro De esa fábrica Debiste haber sentido Tanto miedo Y no estuve ahí Para apoyarte Ahora recuerdo Tus sueños De cuando me decías Cuando me jubile Vamos a hacer muchas cosas ¿Cuántas cosas Querías hacer al jubilarte? Pude haberte impulsado A que las hicieras En lugar de obligarte A buscar otro trabajo Y perdóname Ahora recuerdo Aquella noche de locura Cuando rompí esas cartas De amor Que habías escrito Para mí Y le prendí fuego A todas las telas De los cuadros Que pintabas En ese momento Me enojé Verte ahí Encerrado En ese cuarto Gastando nuestro poco dinero En pomos de pintura Para nada O sentado en ese escritorio Escribiendo tonterías Para mí Debí haberte impulsado A vender esos cuadros Eran realmente hermosos Estaba desesperada Yo también me sentía insegura Con lo que teníamos en la casa Y no supe ver tu dolor Tu miedo Tu agonía Por favor Perdóname mi amor Te prometo que de hoy en adelante Todo será diferente Te amo Atentamente Tu esposa Cuando aquel marido Regresó del trabajo Al abrir la puerta Notó algo distinto El olor a comida Las velas en la mesa Y la nota que había escrito ella En ese sofá Cuando aquella mujer Salió de la cocina Con la comida en la mano Lo encontró tirado en el sillón Llorando como un niño Dejó la comida Y corrió a abrazarlo No necesitaron decir nada Lloraron juntos Luego comieron Aquella exquisita comida Que ella había preparado Rieron mucho Mientras recordaban Cosas graciosas Con los niños Haciendo travesuras Por toda la casa Él La ayudó a levantar la mesa Como siempre lo hacía Y mientras ella Lavaba los platos Vio por la ventana De la cocina Que en el jardín Estaba el ángel Salió llorando Y le dijo Por favor ángel Intercede por mí No quiero a este hombre Solo en este día Necesito un tiempo más Para poder impulsarlo En todos sus sueños Tratar de reconstruir Esas cartas Que solo él escribía Para mí Con tanto amor Te prometo Que en poco tiempo Él va a estar feliz Seguro Y ahí podría ir A donde me lleves A donde quieras llevarme Aquel ángel le contestó No te tengo que llevar A ningún lado mujer Ya estás en el cielo Te lo has ganado Recuerda el infierno Donde has vivido Y nunca olvides Que el cielo Siempre está Al alcance de tu mano Al decir eso Desaparció La mujer escuchó La voz de su marido Desde la cocina Gritándole Mi amor Hace frío Ven a acostarte Mañana será otro día Sí pensó ella Gracias Dios Mañana será otro día ¿Qué es lo que a ti Te haría más feliz En estos momentos Catrina? Lo que más me hiciera feliz En estos momentos Es poder mirar Y poder mirar La cara De todos mis seres queridos Eso me haría Mucho, muy feliz ¿Y a usted Señor Andy Valdés Que lo haría muy feliz? Lo he realizado A mis hijos Más que nada A mí tan feliz Qué bueno Que no sonaron materialistas ¿Qué es la riqueza? Se les preguntó A dos grupos de gentes Y esto es lo que respondieron El primer grupo Contestó lo siguiente Un arquitecto Tener proyectos Que le permitan Ganar mucho dinero Un ingeniero Desarrollar sistemas Que sean útiles Y muy bien pagados Un abogado Tener muchos casos Que dejen buenas ganancias Y tener un auto Último modelo De esos caros Un médico Tener muchos pacientes Y poderse comprar Una casa grande Y bonita El gerente Tener la empresa Niveles de ganancia Altos y crecientes Un atleta Ganar fama Y reconocimiento Pero ser bien pagado Sobre todo El segundo grupo Contestó lo siguiente El preso Caminar libre Por las calles El ciego Ver la luz del sol Y a la gente Que tanto quiere El sordo Escuchar el sonido Del viento Y escuchar Cuando le hablan El mudo Poder decir a las personas Cuanto las ama El inválido Correr en una mañana soleada La persona Con una enfermedad terminal Poder vivir un día más Y sobre todo Con salud El huérfano Poder tener a su mamá Y a su papá A sus hermanos Y a su familia unida Señor, señora No mida su riqueza Por el dinero que tiene Mida su riqueza Por aquellas cosas Que no cambiaría Por dinero Y a Dios No le pidas dinero Pídele salud Que es lo más importante Que podemos tener En esta vida Cada mañana Así toca tus sentimientos El Genio Lucas Para más mensajes Está en Instagram Arroba Genio Lucas La temporada de fiestas Comienza el 15 de noviembre En el Disneyland Resort Y el Genio Lucas Quiere que viva la magia Con una visita Detalles en www.alexelgeniolucas.com El Genio Lucas El show Oiga Tiene miedo De llamar al IRS Porque debe Más de 5 mil dólares Y no sabe Qué preguntar O cómo lidiar Con ellos O les ha llamado Y tenido que esperar Horas y horas Sin suerte No se arriesgue A tener problemas Con su proceso migratorio Llame a Ultimate Tax Al 1-888-720-4980 ¿Es cierto que ayudan A negociar con el IRS Ricardo? Claro Genio Trabajamos para reducir Su deuda de impuestos Hasta un 90% Y ahora es el mejor tiempo Para negociar con el IRS Porque acaban de aprobar Perdonar más de un mil millones De dólares De impuestos atrasados Llama para ver si calificas Y la consulta es gratis Oye, pero si tienen Problemas económicos Ofrecemos financiamiento Con pagos Mensuales bajos Y podrán calificar Por programas De dificultad financiera Con pagos Desde cero dólares Al IRS Ultimate Tax Tiene más de 4.8 estrellas En Google Y eso no cualquiera Llame ahora Y reciba 300 dólares De descuento En su caso Pero llamando ahorita Al 1-888-720-4980 1-888-720-4980 980 Ultimate Tax Es una empresa privada No es el IRS Los resultados pueden variar Las fiestas comienzan El 15 de noviembre En el Disneyland Resort El genio Lucas Quiere hacerle parte Del asombro La magia Y la alegría Maravillecente El espectáculo nocturno World of Color Season of Light En Disney California Adventure Park O vuelva a descubrir Los clásicos navideños De Disneyland Park Como los juegos artificiales Believe in Holiday Magic El desfile Christmas Fantasy Y más Disfrute entretenimiento Festivo del 15 de noviembre El 6 de enero Sujeto a disponibilidad Y cambios sin aviso En el show del genio Lucas Genio Show Genio Show Genio Show Genio Show Genio Show En el show del genio Lucas Dios nos hizo esto Una mujer de Nigeria Dio a luz a nueve bebés Al mismo tiempo Madú Antonia Obniahu Una mujer nigeriana De 45 años Residente en Camerún Dio a luz a nueve bebés Al mismo tiempo Esto es la segunda vez En la historia Que se tiene registro De esta hazaña De esta hazaña Íbamos de hospital En hospital De un sitio a otro Haciendo todos los tratamientos De fertilidad Pero no pasaba nada Por fin Se vino el milagro Y Dios nos hizo esto No, no Diosito No fueron ustedes No, no Nueve chamacos Guau Dijo el papá En realidad No sabíamos Que íbamos a dar a luz A nueve Íbamos que no sabe Si fue la señora Madú Antonia Obianujú Pasará a la historia Como una de las mujeres Que dio a luz A nueve bebés La segunda En este planeta Nueve bebés Señora Andivalés Guau No, pues es increíble Ahora sí que Mis respetos La nigeriana Que ya tenía gemelos De catorce años Añadió que intentar Alimentar y cuidar A una próleta numerosa Incluso con sus ayudantes Era una tarea Fuerte Y pidió ayuda A las autoridades Ayúdenme Dijo Pues que nosotros Andamos buscando Chamacos Ok Se trata de la segunda Mujer del mundo Que ha registrado La supervivencia De Noniyizos Así se le llama Cuando nacen Nueve chamacos De un solo golpe Noniyizos Oh my wow Halima Cisse Fue en el 2021 La primera en tener Esa hazaña Cabe señalar Que después de este caso La sudafricana Yosyame Tamara Chitole Anunció que rompió Récord Al dar a luz ¿A cuántos creen? ¿Cuántos? A mí a cuántos Señoras y señores Niños y niñas Diez chamacos Oh Oye, pues que nos están regalando Que para ir a traer un puño Oh my wow Bueno, pues entonces La sudafricana Yosyame Tamara Pues esos chamacos ¿Qué se la pasarán Haciendo para tener Tanta criatura? Que tanto Ay Dios Nomás que aquí hay un mitote Como lo hacen muchas mujeres Cuando quieren engatusar a alguien Un poco más tarde Resultó que la mujer Sudafricana Yosyame Tamara Mintió Y nunca había estado embarazada Dijo Pues nomás Para que no se queden Con el récord Así hay mujeres Que inventan Que están embarazadas Amarrar a alguien ¿Verdad Señora Aníbal Muchísimas Increíble Pero cierto El show Me encanta Está preciosa A todo dar Está Y se da uno cuenta ¿No? Que la vida es hermosa Y que tenemos que vivirla Al máximo ¿No? Muy bien Que diario Escuchamos tu programa Y escucharte Lo primero que hago Pues si vale Escucharlo también Con esto Podemos tan bonito El show Del genio Este lunes 18 de noviembre Regresan las vacaciones Al Disneyland Resort Le voy a decir A las 6 de la mañana Hora del Pacífico El nombre De una canción navideña Más adelante Cuando escuche Las campanas navideñas Y si logra hacer La llamada Número 3 Y me dice correctamente Cuál es esa canción Se va a ganar Unas vacaciones Para 5 personas En el Disneyland Resort Entrada a los dos parques Y hospedaje En los hoteles de lujo Del Disneyland Resort Todo esto En el show Más familiar De la radio en español El show Del genio Lucas El aborto En Estados Unidos Desgraciadamente Es algo común Tan solo En el 2009 Hubo aproximadamente 383 mil abortos Anglosajones 252 mil abortos Hispanos Y 445 mil abortos De morenos Se investigaron Las causas mayores De muerte En Estados Unidos Y se encontraron Que dos de las causas Principales Son las enfermedades Del corazón Que fueron 599 mil 413 muertes Y tumores cancerosos Fueron 587 mil 628 Pero el aborto Definitivamente Lo lleva Y por mucho A la gente Que decide Abortar Que tristes Estadísticas No cree usted Entre esas personitas Que fueron sacrificadas Quizás Pudo haber sido Uno Alco Que quizás Pudo habernos Ayudado a encontrar La cura del cáncer O darle otros beneficios A la humanidad Preocupada Una señora Buscó a su ginecólogo Doctor Tengo un problema Muy serio Y necesito Su ayuda Desesperadamente ¿Qué le pasa Señora? Verá Mi niño No tiene ni un año Y ya estoy embarazada Otra vez No quiero otro hijo Doctor El médico Le dijo ¿Qué es exactamente Que quiere que yo haga Por usted Señora? Quiero hacerme Un aborto Doctor Después de pensar Por unos instantes El médico Le dijo Mire señora Tengo una idea mejor También es menos arriesgada ¿Eh? La mujer sonrió Satisfecha El médico Continuó Mire Para que no tenga Que cuidar A dos bebés Vamos a matar Al que está Entre sus brazos Así podrá descansar Hasta que el otro nazca Y ya que vamos a matar A uno de sus hijos No importa Cuál sea de los dos Dicen que los hijos Son todos iguales Así es que No hay diferencia Señora Además su vida No correrá Riesgo alguno Con procedimientos Quirúrgicos Señora La mujer quedó muda Con las palabras Del doctor Y le dijo ¿Pero qué clase De doctor es usted? ¿Qué monstruosidad Me está proponiendo Doctor? Matar a un niño Es un crimen El doctor respondió Estoy de acuerdo Señor Pero pensé Que eso no era Problema para usted Solo le estoy sugeriendo Que elija usted Al hijo Que será asesinado Por el rostro De la mujer El médico vio Que había podido Aclarar su punto De vista Y él La convenció De que no hay diferencia Entre matar A un niño Que está entre sus brazos A uno que está Por nacer El crimen Es el mismo Señor Señora Sabe desde cuando Dios nos cuida Desde que estamos En el vientre Los grandes Solo se escuchan De los John Extensión José Manuel Zamacona Zamacona Buenos días Mi querido Ale Un verdadero placer Enhoro Poder saludarte En su programa Tan excitado Mi gran amigo Etenio Lucas Y decirte que Te quiero mejor De una casa De mi señor Lucas Nunca lo voy a olvidar Y lo voy a tener siempre En mi mente Y en mi restauración Lo importante que eres En su vida Gracias Dios te bendiga Y que bueno Que me escuchaste Porque Perdóname Pero eres mi terapeuta Mi psicólogo Día a día Tú eres mi alimento Del alma De mi espíritu Alex Buenos días Buenos días Muchas muchas gracias De veras En muchos años No había recibido algo así Muchas gracias Alex El genio Lucas El genio Lucas El show Oiga Te invito para que se acueste En el suelo Levante la cintura Y se arquée su cuerpo De esa manera Se llama La pose del puente ¿En qué nos beneficia Hacer la pose del puente? Estira el pecho El cuello La columna Las caderas Fortalece la espalda Los glúteos Y mejora la circulación De la sangre Alivia el estrés Y la depresión Ahí está entonces Señoras y señores Una buena manera De recuperar nuestra salud Se recuesta usted En el piso Levanta los glúteos Hacia arriba Y estará haciendo La pose del puente ¿La notó Señor Andy Valdés? Sí señor Bueno ahí está entonces Esta tarde Esta noche Cuando usted tenga tiempo Haga la pose del puente ¿La vas a hacer criatura? Ay claro que sí Nada difícil que es Por supuesto Hola mamá Te amo mucho Esas fueron las palabras De un hijo robado Al nacer Que se reencontró Con su madre 42 años después Esta historia sucedió En Chile Tras cuatro meses Tras cuatro meses De intensa búsqueda De su familia Jimmy Tyden Quien fue separado De su madre Al ser robado Del hospital Donde nació Y posteriormente Adoptado por una familia Norteamericana Se ha reencontrado Con su madre María Angélica González 42 años después Increíble Pero cierto El hombre Que ahora es un abogado Penalista Del estado De Virginia Empezó la búsqueda De su familia Biológica El pasado mes De abril Del 2023 Después de leer Una noticia Sobre niños Chilenos adoptados Que se reunían Con sus familias Con ayuda De organizaciones Sin ánimo Del lucro Nos buscamos Intenté llegar Al fondo De toda esta historia Y sabía Que mi mamá Había sido Pues Dañada Cuando yo nací Cuando María Angélica Volvió a ver A su hijo El personal Del hospital Le dijo Que había muerto Y que se habían Desecho De su cuerpo Y con esa historia Salió ella Del hospital Pero su hijo El abogado Pues Ahora Se reúne Con su mamá Y que bonito Final tuvo esta historia Y otras historias No tienen el mismo final Señor Andy Valdés No, no lo tienen Alex Y son muchísimos Los niños Que se les han perdido A sus familias Y bueno Pues mira Que bonito final Tuvo esta historia Difícil de creer Pero esto Es cierto Es cierto Es bueno ser grande Pero es más grande Ser bueno El show de Genio Lucas Escúchalo Genio Show Genio Show Genio Show Genio Show Genio Show Hay mucha gente Que tiene problemas De impuestos Y no busca solucionarlos Aguas Cuando quiera arreglar Sus papeles Va a enfrentar Serios problemas Llame a Ultimate Tax Que quieren ayudarle A solucionar ese problema Si tiene alguna deuda 1-888-720-4980 1-888-720-4980 Díganles que les mandó Su amigo El Genio Lucas Omar Fierros En acción Vamos a ver Cómo viene Epa Otra vez Ahora que cayó Ahí Una gallina ¿No? Sí Hay tirado Un par de gallinas Para los amantes Del fútbol argentino Sudamericano De la Copa Libertadores Me imagino que en alguna ocasión Han escuchado el término Gallinas Cuando se refieren Al River Plate De Argentina Esto para ellos Es como una Mentada de madre Pero ustedes saben Cómo se les dio Este apodo Este insulto burla Nació por la final De la Copa Libertadores De 1966 River Plate Se enfrentaba Al Peñarol De Uruguay Donde los argentinos Iban ganando la final Dos a cero Pero cuando todo parecía Que River Plate Pintaba como campeón En menos de cinco minutos El Peñarol dio vuelta Empatando el partido Y ganándolo en tiempos extras Cuatro a dos Tras perder la final De la Libertadores El River se enfrentó Al Banfield de Argentina En torneo local Y los hinchas Del Banfield Recibieron a River Aventando la cancha Una gallina pintada Con los colores De River Como una burla A la falta de Blanquillos En la final La imagen de la gallina En el campo Fue noticia En todos los medios De esa época Y los rivales De River Comenzaron a usar El apodo De gallinas Para referirse A ellos Un insulto pesado Recordemos que casi Linchan a Tevez Por celebrar un gol Con el Boca Juniors Como gallina Contra ellos Guarda que se viene De boca El negro La agarró La re*** Que los parió Nos hizo un gol El negro Y está haciendo La gallina Y terminamos Que está haciendo Este Lo tienen que echar A Tevez Una vergüenza Lo que hizo Este muchacho Si andaste Y si no Te dan un grife ¿De qué te la da? ¿Quién te cree que sos? Andaste ¿Quién te cree que sos? ¿Pero quién te cree Que es este hombre? Tata sucia ¿Quién carajo Te cree que sos? Bañadero somos Bañadero soy Bañadero somos Bañadero soy Mi pasión la cancha Mi pasión fútbol Bañadero somos Bañadero soy El show del genio Lucas De todos los que usamos De todos los que usamos audífonos Por mucho tiempo Chamacos Actúas soltera Actuaré soltero Me presumes Yo te presumo Juegas conmigo Jugaré mejor No me muestras interés Yo no demostraré esfuerzo alguno Ponme de segunda opción Y yo te pongo hasta el último Así de simple Que sea mutuo O que no sea nada Y yo lo digo Porque hay mucha gente Que aparece en sus redes sociales Sola o solo Que cuidan muy bien Su ganado O todos coludos O todos rabones Y cuando están con la pareja Ponen su teléfono En modo avión Para que no entren Los mensajes del otro O de la otra Cuando pones tu teléfono En modo avión Déjame decirte Chamaco, chamaca Que el teléfono De tu pareja Lleva muchos pasajeros O pasajeras Que triste no? Pues si Pero es la verdad Un saludo para la gente Que cumple años El día de hoy Bueno Cumpliste años Y recibiste un regalo Lo bonito de un regalo Es saber que alguien Pensó en ti En tus gustos En tus necesidades Y que fue a comprarlo O mejor aún Se tomó la molestia De hacerlo Lo bonito de un regalo Es la ilusión La sorpresa El gesto Saber que si alguien Antes del regalo Te regaló Su tiempo Dicen que el genio Lucas No se debería escuchar De México ¿Y qué tienes? Ya, yo escucho El genio Lucas Aquí en Ciudad Juárez Y a la Catrina Me gusta oírlo cuando grito Me gusta escucharlo Por las mañanas Porque me distraigo Haciendo mi trabajo Martín Córdoba Ciudad Juárez El genio Lucas El amor de padre Porque el mío Nunca apareció En mi vida Solamente me engendró Con mi madre Y se largó Y bueno pues Ella luchó por mí En todo momento Por lo tanto Yo estoy súper agradecido Con ella Ahora que si tú Tuviste la bendición De tener una mamá Y un papá Formar una hermosa familia Y sabes que cuentas Con dos brazos Que te van a sostener Fuerte fuerte En cualquier circunstancia O cualquier situación Esta reflexión Se llama La última cena Todo lo que puedes hacer Por tu mamá Mientras está viva Porque una vez que se va Solamente estará Un triste O un dulce recuerdo Dependiendo Cómo te hayas comportado Como hijo O como hija Después de 21 años De matrimonio Descubrí una nueva manera De mantener viva La chispa del amor Desde hace poco Había comenzado A salir con otra mujer En realidad Había sido idea De mi esposa Tú sabes que la amas Me dijo un día La vida es muy corta Dedícale tiempo Pero Yo te amo a ti Le dije Lo sé Pero también La amas a ella La otra mujer Que ella creía Que yo visitara Era mi madre Viuda desde hace 19 años Las exigencias De mi trabajo Hacían que la visitara Muy pocas veces Esa noche La llamé Para invitarla a cenar Y también Para que fuéramos Al cine ¿Qué te ocurre? ¿Estás bien? Mi madre Es el tipo de personas Que una llamada tarde O una invitación así Es indicio De malas noticias No mamá No mamá Todo está bien Sabes Creí que sería agradable Pasar un tiempo contigo Los dos solos ¿Qué opinas? Mi madre quedó callada Por un momento Me agradaría mucho Contestó El día de la cita Mientras manejaba Hacia su casa Estaba algo nervioso Era el nerviosismo Que se siente Antes de una cita Y por Dios Al llegar a su casa Y ver su cara Me di cuenta Que ella también Estaba emocionada Y nerviosa Me esperaba en la puerta Con su viejo suéter El cual le regalé Hace como seis años Y pensé ¿Cuánto tiempo ha pasado? Y no le he vuelto A comprar nada A mi madre Pude ver Que se arregló el pelo Y se puso Su mejor vestido Su rostro sonreía Radiaba luz Como un ángel Le dije a mis amigas Que hoy tenía una cita Con mi hijo Se mostraron Muy impresionadas Eso dijo mi madre Mientras subía al auto Dijeron que sería Eterna su noche Por querer saber Cómo ha sido Nuestra velada Fuimos a un restaurante No muy elegante Pero sí muy tranquilo Al entrar Mi madre se agarró De mi brazo Como si fuera La primera dama De la nación Mamá se sentó Enfrente de mí Podía sentir El orgullo Que sentía Al estar conmigo Me miraba Y una sonrisa Nostálgica Se delineaba En sus labios Durante la cena Hablamos de lo que ha pasado En nuestras vidas En los últimos años Tanto fue el tiempo Que no fuimos al cine No importa Dijo mi madre Saldré contigo otra vez Pero solo si me dejas Invitar a mí Cuando la regresé a casa La sentí La besé La abracé ¿Cómo estuvo Tu cita? Preguntó mi esposa Muy agradable Mucho mejor De lo que imaginé Qué bueno Dijo ella Días más tarde Mi madre murió De un infarto No pude hacer nada Se fue mi alma Al poco tiempo Recibí una carta Del restaurante Donde habíamos cenado Mi madre y yo La carta decía Hijo La cena está pagada Por anticipado Estaba casi segura De que no podría estar ahí Pero igual pagué para dos Para ti Y para tu esposa Sabes Jamás podrás entender Lo que aquella noche Significó para mí Gracias Te amo El genio Lucas El show Y entonces La Lorena Bobbitt Agarró un cuchillo Y rácala ¿Se acuerda usted Qué año pasó eso Cuando Lorena Bobbitt Se la cortó A su marido Señora Andy Valdés No Alex ¿Qué año pasó? 1993 Una calurosa noche De junio Ella se hallaba En casa Cuando John llegó En estado de ebriedad Y la obligó A que hicieran el amor Oh my wow O sea prácticamente La violó Y harta de esta situación Que se repetía Con frecuencia Después de la relación Ella se paró De la cama Se fue a la cocina Agarró un cuchillo Cebollero Cuando regresó Al cuarto El hombre estaba Y aprovechando La circunstancia Ella agarró El cuchillo Y Se lo cortó Mientras él Se desangraba Gritando de dolor Ella salía De la casa Con la parte En la mano Abordó Abordó su carro Y kilómetros Más adelante Lo arrojó A un lado De la carretera Pasado un rato Cuando recuperó Un relativo Dominio De sí misma Se detuvo Para llamar Al servicio De emergencias 9-11 Y una ambulancia Acudió En auxilio Del hombre Que se hallaba Inconsciente Ya Con una severa Hemorragia Que ponía En grave Riesgó Su vida La policía Se dio A la tarea De encontrar El miembro Búscalo Por ahí Compañero Por allá No está A ver A ver Ya lo encontré Aquí no está Miren Pues que se lo llevan Al hospital Cuando lo encontraron Pues se lo pegaron Se lo pegaron Ella pues Terminó Con su matrimonio Y él terminó Haciendo películas Pornográficas ¿Se acuerda Señor Anny Valdés? Si señor Y de las grandes Famosas La noticia De los acontecimientos Ya mencionados Dieron la vuelta Al mundo Una encuesta Reveló Que el 60% De la población Estaba de acuerdo Con lo que había hecho La famosa Lorena Bobbitt Y esto lo recordamos Con su amigo De las mañanas El genio loca No, no, no Así no No, no, no Yo así no juego No, no, no Señor Anny Valdés Por favor Tiene usted la palabra El genio loca No, pues peor Si eres de los que No tienen miedo A madrugada Si eres de los que No le tienen miedo A la chamba Y si eres de los que No le tienen miedo Al patrón Que trabajen Hijos de la pegada El show del genio Lucas Es para ti Sin miedo Es sin miedo Al éxito papi El genio Lucas Haciendo radio Para toda la familia Buenos días La firma unida Hoy jueves Está aquí para ayudar A nuestra comunidad Gonzalo Sanzores Hay personas Que son despedidas Injustificadamente De su trabajo Se les puede ayudar A ellos A recibir la compensación Que se merecen Claro que sí Mira A veces Esos tipos De situaciones Son duros Y a veces Personas piensan Que no tengo derechos Pero todos Tenemos derechos Si alguien fue descuido Y tú sientes Que es injusto Es cuando tienen Que hablar con alguien Para poder ganar Esa ayuda Ok Y mira Una cosa Que les quiero decir Ya estamos Cerca del fin de semana Ok Y el consejo Que siempre doy Mi gente Es que mira Si alguien va a querer Salvar un cumpleaños Algo así No vayan a manejar Y tomar Porque el DUI Es de verdad Y mira Me toca este sábado Cumpleaños De mi De mi Mi Yo soy padrino De la niña ¿Verdad? El padrino Tú eres el padrino Y tu ahijada Va a estar de fiesta Ah, ok Ok Sí, sí, sí Y va a tener Un gran fiesta La familia ¿Verdad? Y mira Yo Ese día Yo ni voy a llevar Mi carro Porque sabes que La familia No la ha visto En mucho tiempo Y quiero celebrar Yo ya sé Que voy a querer hacer El sábado Y yo ya sé Que no voy a hacer Yo ya estoy planeando Mi fin de semana Alrededor de eso Porque mira Yo ya sé Si yo manejo Hay un checkpoint Hay algo Yo me puedo meter En problemas Señor, señora Está escuchando El segmento De la firma unida Ayudando a nuestra comunidad A resolver sus problemas Con la ley Una situación Que usted no debe De enfrentar Solo o sola No importa lo que sea Es mejor estar respaldado Por un buen abogado Y la firma unida La tiene Gonzalo Sanzores Hay otra pregunta Que tengo para ti Si una persona Es arrestada Tres veces Manejando bajo la influencia Del alcohol ¿Qué va a pasar ¿Qué va a pasar con esa persona? Ok, son mira Ya cuando alguien Gara tres DUIs En un lapso De diez años La sentencia Va a ser De ciento Veinte días Mínimo Ok, ahora Si estaba bajo libertad Condicional Puede ser más Ahora una cosa más Un detalle más Si gara Uno más Y que ya son Cuatro DUIs En un lapso De diez años Esa sentencia Puede ir a la prisión Ya no vas a ir Al condado Vas a ir a la prisión Y mínimo Dos años O sea, mira No es que es un gran problema ¿Verdad? Es que si sigues cometiendo El mismo delito El juez Ya se va a cansar Y te va a dar Una sentencia De lo máximo Que él pueda Ok O sea, ya sabes Mira Y es por eso Todo eso se puede evitar Y te puedo garantizar algo Y la verdad Con abogados No se puede garantizar mucho Pero una cosa Que te puedo garantizar Es que si toman Y no manejan Ningún carro O ningún moto O un patinete O nada No le pueden dar un DUI La firma unida Está aquí para ayudar A nuestra comunidad ¿Cuál es el teléfono Gonzalo Sanzores? Ya saben Por cualquier caso criminal Los pueden marcar Al 888 848 1414 888 848 1414 Un saludo Al señor Luis González Dice Oye Hedio Pregúntale a la firma unida Si ayudan en caso De un accidente De auto Dice A mí me atropellaron Y no hay ningún abogado Que quiera agarrar mi caso Porque a veces Los abogados No toman algunos casos Gonzalo Cuando estamos hablando De accidentes Es porque tal vez La culpa Era de la persona Que estaba manejando O la culpa No hay culpa ¿Me entiendes? Porque cuando estás Tomando un caso De accidente Obviamente Es para demandar Una aseguranza Porque te hicieron Daños Pero si es tu culpa No hay ningún Lugar Donde Se va a poder Ganar el caso ¿Me entiendes? Porque es tu culpa Cuando es tu culpa Es usualmente Cuando un abogado No toma el caso Y acuérdese Que cuando hay un accidente Y no es tu culpa No tienes que pagar Ningún abogado En ese momento ¿Ok? Es cuando ya se termina El caso Y ya hay un tipo De arreglo Es donde se paga A la persona Los doctores El carro Y todo eso ¿Ya me entiendes? Pero si es culpa No hay nada de eso Y es por eso Los abogados A veces no toman Esos tipos de casos Pero de cualquier manera Si estás en un accidente Número uno Tienes que siempre preguntar Para estar seguro La firma unida Es un grupo de abogados Que ayuda en todo tipo De problemas Inmigración Problemas con la ley Gonzalo Sanzores ¿Cómo los podemos contactar? Ya saben Cualquier caso criminal DUI Manejando sin licencia Casos de droga Casos violentos Casos sexuales Orden de arrestos Cualquier caso criminal Cuenta con la Liga Defensora Llámalos de inmediatamente Al 888 848 1414 888 848 1414 Y acuérdense mi gente Que no están Solo Claro La firma unida Está con usted Este es el show Más familiar El del genio Lucas Lucas El motivador Genio Show Genio Show Genio Show Genio Show Genio Show Genio Show Rosmariel Pecas Con la chispa De buen humor Soy yo ¿Cómo estás tú? No podía dormir Estoy muy solo 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 Ay Pecas Que romántico Esa es la canción Del celular Señorita Romero Ay está bonita Pecas Pobre de mi celular Ya no quiere salir A la calle Conmigo ¿Por qué tu celular Ya no quiere salir Corazón? Porque tiene celulitis ¿Qué está haciendo El chupacabras Arriba de un tractor? ¿Qué está haciendo El chupacabras Trabajando? Está sembrando El terror Señorita Oye Pequitas Llega Juanito A la escuela Y le dice La maestra Juanito ¿Por qué no hiciste La tarea? Y dice Mire maestra Mi papá y yo Arrancamos Todos los árboles Del parque Y ninguno Tenía raíz cuadrada Ay señorita Romero A Pecas ríete Que la viera usted Tan chistosa ¿Verdad que sí Tan chistina Pecas? Ya Oye señorita Romero ¿Qué pasó corazón? El otro día Amanecieron Unas gallinas muertas Ay pobrecita Unas vacas Destasadas Válgame Dios Entonces Todo mundo Sospecha que El chupacabras Anda siendo De las suyas Ay Ay Ese chupacabras Es un hijo de Su maraca No Es un hijo de Chupapá y chumamá Chupacabras Desde hace tiempo Espero yo Oír tu voz Tocar tu piel No se fija en lo feo Sino en el sentimiento Que le pongo No Tira Por un momento Pensé que era Javier Solí Javier Solí Los ángeles negros ¿Ves como eres? Oye señor Andy Valdés ¿Usted nunca Tuvo una muñequita Esa de Hello Kitty? No No Pero mi hermana Si Las coleccionaba Ah mira que bueno Las coleccionaba Hello Kitty fue diseñada por una empresa japonesa llamada Ikashimishu Pero no fue una empresa Era una persona llamada Ikashimishu Su hija de 14 años estaba en la fase terminal de cáncer de boca Los médicos ya habían arrancado todas las esperanzas de la familia en relación a la cura de la pequeña La madre de la niña desesperada tomó una decisión fuerte Hizo un pacto con el demonio y presentó a la niña al demonio para que curara a su hija Le hizo una promesa de fabricar una marca que fuera famosa en todo el mundo si le cumplía lo que le pedía Entonces así fue como ella creó a Hello Kitty Tierna Ya que el diablo era engañador y ahora todos siguen a esta gatita El demonio sanó a la hija del cáncer que le agobiaba a la pequeña Pero la niña quedó sin el habla Así es que Hello Kitty por esa razón no tiene boca Solamente tiene ojitos y nariz No sé si ustedes lo han notado Sí, sí, no tiene boca La palabra Hello en inglés significa hola Y la palabra Kitty de origen chino significa Demonio Hello Kitty quiere decir hola demonio Hello Kitty es un símbolo de la nueva era Muchos la disfrazaron a hacerla pensar que quería decir hola gatita Una secta que va en contra de todos los principios de Dios sin duda alguna Se ha creado a través de este juguete Difícil de creer pero para muchos esto es cierto Es cierto Es cierto Con el Geno Lucas te puedes hacer la víctima Yo la veo que ella se está haciendo la víctima El Geno Lucas haciendo radio para todas las víctimas ¿Se hace la víctima? Amigos de Los Ángeles José noventa y siete punto cinco y ciento siete uno Presentan el Noventón Party Este catorce de noviembre Maestra de ceremonias Mayra Berenice presentando a Mi banda El Mexicano La banda Z y la Vallarta Show Boletos para la llamada número uno, dos y tres Para que se diviertan este catorce de noviembre En mi hacienda da club de la ciudad de Los Ángeles Invita a su amigo de las mañanas El Genio Lucas presenta A la Viva de México En Circo, Maroma y Radio Es jueves señoras y señores Ya llegó con todo La Viva de México Muchas gracias Genio Lucas Ya vienes, ya vas en la próxima hora Y vamos a dar un adelanto ¿Qué pasó? Ahorita espérame A ver, ¿qué dijo Polano la video? Que quiere dinero Ay, en la torre A ver, repítelo para que me quemes al aire Si me prestas Usted cien pesos Y ahorita en la quincena Que usted me pague Yo se los pago Pues mañana es quincena chula Sí, ya Espérate para mañana Ya mañana quince Espérate para mañana No sea mala Por eso dijo No sea mala Présteme 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 Una buena amistad Sí Pero al rato usted dice Oye, no me han dado mis mil dólares Oiga Genio Lucas Mis mil dólares O un abonito Aunque sea O un abono Diva ¿Usted cree que me voy a quedar con su dinero? ¿Qué? ¿Qué le pasa? Pero no me está pagando nada Pero me está ofendiendo al cobrarme No, no Yo le voy a pagar ¿Cuándo? Ah bueno, yo no sé cuándo Pero le voy a pagar No, usted me dijo ahí Una buena amistad Usted me dijo Que las piscas Que las piscas Hay una buena amistad Ya se echó a perder Por cosas De nada De nada Diva de México De nada Porque mil dólares No vale una amistad No, a lo mejor te sale barato Esa gente Genio A veces Sí Y hoy vamos a hablar de eso Porque te dicen Cuando me paguen Como ahorita Pola Ahorita en la quincena Pasan dos, tres quincenas Sí O decían ahí en mi tierra Ahorita en las piscas Y pasaban las piscas Y nunca pagaba Le presté dinero A uno de mis sobrinos Y le dijo Uno de ellos Ya págale a mi tío Dijo Él no necesita el dinero ¿Y él cómo sabe? Yo necesito mi dinero Porque me costó Trabajo Ganarme ese dinero Diva de México Es que te cierra las puertas solo Ah, no, no Yo no vuelvo a prestarle A esa gente Digo, aunque sea tu familia Te duele Pero pues Es lo que se merecen Diva A ver, Genio Cuando usted mira a su sobrino ¿Se le esconde O lo saluda el muchacho Como si nada? Hay algunos que te saludan Como si nada Y otros sí se esconden Prefieren cortar la familia Qué triste Eso es muy chafa Diva de México Muy chafa Pero vuelvo al mismo Y esto no es exclusivo mío Esto puede pasar en China En Japón En Uruguay En Argentina Menos en México Y Estados Unidos No, aquí no Al rato nadie nos va a hablar más Aquí no pasa Pero le digo Lo que le he dicho siempre Te sale barata La amistad O el compadrazgo O algo La diva de México Guapísima Y de mucho dinero Por supuesto Pero no lo ande diciendo Que al rato me van a dar Un garrotazo Hay que rincón De mi único amor Que triste es celebrar el día del padre Cuando no estás con tus hijos Es fácil decir soy padre Cuando no vives con tus hijos Y no los mantienes Un hombre que es hombre de verdad Se responsabiliza de sus hijos Sin necesidad de que nadie Le recuerde cuál es su obligación Y que triste es ver tantos hijos abandonados Por padres que le huyeron a la responsabilidad No necesariamente porque se divorciaron O engendraron hijos Y dejaron a la madre soltera Simplemente dijeron Creo que mantener una casa Para mí es difícil e imposible Y mejor me voy y dejo a mis hijos De verdad habrá hombres Que piensen de esa manera oiga Mi papá murió hace como 5 años Murió amargado y solitario Se fue de la casa cuando yo tenía 14 años Alegando que quería vivir su propia vida Lo hizo a pesar de que no teníamos que comer Mi padre fue alcohólico Aunque decía que podía dejar de tomar En cualquier momento Mi padre nunca me abrazó Porque los hombres no se demuestran ternura No jugó conmigo ni con mis hermanos Porque eso era asunto de mamás Mi padre no sabía nada de mí Pero cuando yo cometía un error Era implacable conmigo Decía que trabajaba para su familia Sin embargo en la práctica Éramos la última de sus prioridades Durante muchos años lo resentí Marqué con ese rencor todas mis ilusiones E hice más frustrantes mis desilusiones Un día me casé Me casé con una mujer maravillosa Y me prometí que no iba a ser como mi padre Pensaba que ser buen padre Era tratar bien a los míos Darles lo que pudiera y estar con ellos Cuando me necesitaron Un día le pregunté a mi esposa Por qué mis hijos no me hacían caso a mí Sino a ella Quería averiguar por qué los niños No disfrutaban estando conmigo ¿Sabes? Me dijo mi esposa Cuando estás con ellos Lo haces más porque es tu responsabilidad Y no porque sea un privilegio Tus hijos van a disfrutar de ti Solo cuando tú disfrutes de ellos En ese momento Me di cuenta que era tanto mi resentimiento Y mi deseo de ser diferente a mi papá Que poco a poco me estaba pareciendo a él Mi padre no estaba en la casa por borracho Y yo por responsable Él era lejano porque los niños eran cosa de mujeres Y yo porque quería ser estricto y educarlos bien Entonces Comencé a descubrir las maravillas De pasar el tiempo con mis hijos A jugar con ellos A integrarme a su vida Dejé de intentar que ellos fueran como yo esperaba Y empecé a apreciar más de lo que ellos eran A partir de entonces Me permití inspirarme con su alegría y espontaneidad Caí en cuenta de que yo podía crecer con ellos Ya no me esforzaba por ser el adulto que lo sabía todo Más bien me inclinaba a ser más la persona que quiere enseñar Pero que también está dispuesta a aprender Créanme lo que esto no ha sido fácil A veces aún me descubro autoritario Lejano, rígido, impulsivo Entonces recuerdo que eso no es lo que soy Y me abro de nuevo al regalo de la vida El regalo de los míos De mi esposa De mis hijos La infancia de mi padre fue más dura que la mía Le enseñaron que la vida era una carga Él para su padre fue una carga No conoció la ternura ni el apoyo Nadie se sintió orgulloso de él Y él tampoco aprendió a sentirse orgulloso de sí mismo Papá, antes de que murieras Hubiera querido decirte que para mí Al igual que para ti Ser un niño no fue fácil Pero es más difícil ser adulto Sobre todo si encadeno mi vida y la de los míos A los rencores y a los fantasmas del pasado Hoy, quiero perdonarte Darte la libertad en mi corazón De ser un buen padre Reconocer que a tu manera hiciste lo mejor que pudiste con tu vida Sé que sentiste el dolor de tus propios errores No me será fácil convertir en ángeles mis fantasmas Pero voy a abrir con determinación las puertas de la aceptación y la gratitud Papá, donde quiera que estés Me siento orgulloso de ti Porque sin ti Yo no sería lo que ahora soy Porque tu vida me ayudó a encontrar mi camino Tu dolor me ayudó a evitar el mío Hoy tus cualidades florecen en mí Y valoro como un tesoro Haberlas heredado de ti Gracias, Padre mío Un padre no es el que da la vida Eso sería demasiado fácil Un padre es el que da Amor Esto es lo que nos trae en este día el señor Gastón Mascareñas Te escuchamos, Gastón ¿Qué tal, genio y amigos? Buenos días, ¿cómo están? ¿Se imagina usted que los compositores de antes Usando la misma música de antes Sacaran las letras de las canciones de hoy en día? Nosotros sí nos lo imaginamos Y sonaría más o menos así ¿Cómo decirte que la cosa suenará? ¿Cómo explicarte que la cosa suenará? Aunque no creas la cosa Si suena Scooby-Doo, papá Y el pum-pum-pum Pun-pum-pum-pum Y el pum-pum-pum Pun-pum-pum 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 Nunca te olvides que la cosa suena, la cosa suena raro, aunque digan lo contrario, Scooby-Doo papá. Si tú quieres, Juca, pues pásamelo, vente, me pasas la manguera, si no te rompo los dientes. Ahora ya sabes que la cosa suena raro, no quede duda que la cosa suena raro, nadie se atreva a decir lo contrario, porque aquí y en China ya todos lo saben. ¡Scooby-Doo papá! ¡Scooby-Doo papá! ¡Scooby-Doo papá! ¡El show del genio López! Qué bonito que en su matrimonio haya paz y haya amor, porque así debería de ser. Uno tiene pareja para ser feliz, no para andar amargado, preocupado, celoso, ni nada que ver por el estilo. Era tu pareja, debería generarte tranquilidad, paz, llegar a tu zona de confort, donde te sientes tranquilo y seguro. Tiene que ser una amistad acompañada de erotismo. ¿Qué no, señor Andy Valdés? Sí, señor, todo va en conjunto. Exacto, y el resultado es el amor. ¿Qué hacer cuando la vida se pone difícil? Dicen que una de las mejores cosas es caminar. Caminar te ayuda a despejar la mente y te ofrece una perspectiva diferente de lo que estás viviendo. Disfruta, tómate un día libre para pasar un día entero contigo, haciendo lo que más te gusta. Sé generoso, dale algo a un completo extraño. Los actos de dar nos hacen sentir cálidos y satisfechos. Siéntate en una cafetería por un rato o en una calle concurrida y empápate de tu alrededor. No tienes que hablar con la gente, simplemente ve el andar de cada uno, mira su cara, si hay preocupación, si hay alegría. Quizás algunas de esas personas cargan con peores problemas que tú. Infórmate, investiga qué es lo que estás experimentando. Ármate de conocimiento y los recursos para abordar los problemas de frente. Ármate, prepárate, escribe una lista de tareas del día, la noche antes, para que de esa manera no andes estresado o estresada. Escribe una lista de 20 de tus fortalezas y refuérzalos. Sigue adelante, sigue dando pequeños pasos, pase lo que pase. Estar estancado no te sirve absolutamente de nada. Vuelve a visitar a las viejas amistades. Prioriza, decide qué es lo más importante en este momento. Dino a las obligaciones extras. Descansa lo suficiente, duerme de 7 a 8 horas cada noche. Mientras menos duermes, más agobias a tu cuerpo. Y por último, sé tonto, haz algo que hacías de niño. No tomes la vida demasiado en serio, que no saldrás vivo o viva de ella. El genio Lucas no está haciendo video de baile. Él está haciendo radio para toda la familia. Le voy a jugar a la pola diva de México. Mantén. Diva. Su ceviche, ahí está afuera. Ceviche. Se lo traigo. Van a ser 70. No, dijiste que eran 60, mamacita. Van a ser 60. ¿Quieres pagar 10? Y no es ceviche, es caviar. Y no son 70, son 60. Pero de 10 en 10, en una semana me frega 50 dólares. Eso sí, diva de México. Los ricos por eso tienen, porque cuidan. Lloran. Entre más tienen, más quieren. Y luego dicen, donde lloran, ahí estás muerto. Diva. Yo le dije que iba a jugar a la pola. Diva. Anoche soñé que era guapo. Te voy a llevar con un amigo fotógrafo. Hace unos Photoshop divinos. ¿Cómo es, diva? ¿Qué tiene? Bueno, vámonos, señoras y señores. Rápidamente al ya basta, porque hoy jueves vamos a hablar de aquellas personas que de repente le sacaste de un apuro porque cayeron a la cárcel por andar manejando borracho, haberse robado algo o andar vendiendo drogas. Se metieron en problemas y juran y perjuran. Compadre, compadre, sácame. Ya voy a cambiar. Créeme, pero necesito que no me dejes abajo. No me dejes solo. Acuérdate, compadre, lo que dice el de la radio. En la cárcel y en el hospital se conocen a los amigos. Y yo te juro que ya no voy a hacerlo, compadre. Bueno, esa es la versión del compadre. Ahora yo voy a hacer la de la amiga, ebria, buchona, mantenida, borracha y encarcelada. Primero toses, porque si no tosen no funciona. Tomas el teléfono y tosen. Amiga. Sí, sí, porque sin la tosida no vale. Amiga, es que estoy en un problema. Mis hijos están solos, amiga. Por favor, yo sé que tú eres una mujer cristiana de fe. Te encargo a mis hijos. Voy a estar aquí como ocho meses. Es que no tengo para la fianza. Ojo, nosotras las mujeres no pedimos. Usamos la psicología inversa. Yo no le estoy pidiendo a mi amiga dinero. Le estoy diciendo, te encargo a mis hijos porque voy a estar aquí por tonta. Entonces la amiga en friega, ¿qué va a hacer? No, amiga, ¿cuánto necesitas? Claro. Nosotras lo usamos al revés. Nosotras no pedimos, amiga, ¿me prestas para salir de la cárcel? O no, nosotras decimos, ay, te encargo a mis hijos. Cuídamelos. Dale la vuelta. Ya llévales un mandadito. Voy a estar aquí ocho meses por mensa, por manejar borracha. No, amiga, ¿cómo crees? ¿Cuánto necesitas? Y ya nos lo ofrecen. Así somos nosotras, amigos. Sí, diva de México. Mira, ahorita mi familia, mi mamá y en el pueblo está enferma. Pero voy a estar aquí detenido tanto tiempo. Entonces usted como amigo va a decir, no, compadre, yo le ayudo, yo le ayudo. Siempre hemos estado en las buenas y en las malas. Y vas y le ayudas, pero no te lo pidió. Simplemente te usó mentalmente. ¿A usted lo han usado? Porque esa es la palabra. Te han usado. Te han usado. Porque no te pagan. Porque se van. Yo te conozco un oyente que me habló a mi programa de radio en la tarde y me dice, yo pagué 15 mil dólares de fianza, se me peló, iba a ir a firmar y anda, vete y ahora ya estoy hasta perdiendo la casa. Qué cosas de la vida. Vamos a las llamadas telefónicas. ¡Tenemos llamada! ¡Pala! Hola, nueve mil trece. ¿Qué línea? A nueve mil trece. Está con Tere Rojas. Buenos días, Tere Rojas. Buenos días. ¿Sigues en el hospital, Tere? Sí, sí, vaya, le dije. Ya. Sí, pero al público del genio no le dijiste. Hasta acá estoy lloviendo las sirenas, todavía está en el hospital. ¿Ya cuánto llevas ahí, Tere? Ya cuatro semanas. No, pues ya llevo mucho tiempo. Pues, ¿qué tienes? ¿Por qué sigues en el hospital después de tanto tiempo, mujer? Porque me están haciendo unos estudios para el corazón. Ay, Dios. Y aparte no le pudieron operar su tumor. Tere Bonita, nosotros somos tus amigos. Ay, pero eso es uno de los tumores, ¿verdad? Sí, 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 pero aquí hoy te queremos despejar, Tere. Todo el día estás tristeando. Vamos a reírnos un poquito. ¿Te ha pasado? O no sé si va a ser coraje, hermana, porque después de la pregunta de hoy vamos a ser corajes. ¿Te han visto la cara de alguien que llegó llorándote que no tenía? Cuéntale al genio y al público. Ay, vaya, no ha tenido esas cosas. Gracias, Tere, muy amable por haber llamado, ¿eh? De ese amigo locutor, de ese amigo locutor, cuéntanos. ¿A poco hay un amigo locutor que le sacó dinero a Tere? No, Tere, no me digas eso. ¿Quién fue para decirle que te regrese tus centavos? No, ya está, se los gastó. ¿Cuánto pedía el hombre, Teresa? Aquí nomás nosotros tres. ¿Hay un locutor que le pedía dinero a esta pobre mujer? En Oxnard. Nos pidió prestado. ¿Cuánto? No fue dado, fue prestado. Diva, ¿se nos va a regresar algún día? Ya se le peló para México. ¿Cuánto fue, Tere? No, pues ya ni, ya ni padecí la cantidad. No, dilo, que es lo que da rating y lástima. ¿Cuánto? Ay, no, pues sí, siempre fue alguito. Cinco mil. Un locutor le sacó cinco mil. Unos varios ceritos. Una mano y ceros. ¿Y qué pasó cuando te diste cuenta que ese locutor te había estafado, Teresa? Pues no pasó nada porque él ya no estaba aquí. ¿Ya dónde vayas? Mire, yo soy diferente, yo sí soy buena gente. ¿No me puedo prestar unos diez mil dólares, oiga? No, fíjese que no tengo. Ahorita con el hospital viene. O sí, de dónde va a sacar. La pobre. ¿Y qué cosas? ¿A quién sacaste de una? Bueno, pues al locutor. Al locutor, pero dile al que no. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué le diste cinco mil dólares a ese locutor de Oxnard, California? Dile por qué, Tere. ¿Cómo te manipuló? Porque me pidió prestado. Me dijo que... Pues me dijo muchas cosas. De seguro que ha de haber dicho. No. Si no tengo con qué pagar cuerpo mate, que se hará presente. Si estuviera chulo. Este, si estuviera chulo. Es que te manipulan de que tienen familiares enfermos en México. No, sí. Me dijo que estaba por perder su casa. Ah. ¿Y tú? No, sí, sí. Y te decía y... Y ahí estaba. Son como cien mil pesos, Alex. ¿Dónde ha de andar ese hombre? Como cien mil pesos de allá. Pues sí. Échale como está el dólar ahorita. Tere, te queremos. Tere, pobrecita. Adiós. Recúpérate, niña, ¿eh? Tenemos llamada Pola. Sí, Pola 600. José está en Los Ángeles, California, donde nunca sabes lo que va a opinar. Hola, José. Buenos días. Hola. Buenos días, José. A José, buenos días. Tú eres José, yo soy Alex y ella es la diva de México. Gracias, gracias. Cuéntanos. Oiga, les tengo una buena, mira. Échale. Se los voy a contar rapidito. Yo vivía con una prima aquí en Los Ángeles, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, pues teníamos amistades y eso y empecé a mirar que una de las amistades que iba seguido ya no iba y ya no hablaba con ella y todo eso. Y hasta le pregunté, oye, ¿y esa María se llamaba? María. Y María, ¿por qué ya no viene? No, pues no sé y no sé. Hasta un día, diva, que me encontré a María y le digo, oye, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no has ido? Y todo eso. No, dice, y su prima me soltó una noticia y todo, que le pidió prestado, diva, y nunca le pagó. Sí, pero María, ¿cuánto le emprestó, como dicen allá en tu colonia pobre, le emprestó a tu prima? Lo que yo sé, lo que yo sé que le emprestó fueron, me parece que dos mil quinientos dólares. ¿Eh? Oye, pero... Sí, después, María, María después me comentó a mí y me dijo, no, y no es la primera vez que me pide tu, tu prima. Y dice, ya me ha pedido muchas veces. Bueno. Y que porque su papá está mal o que porque su mamá le dije, no, no es cierto, si ellos no tienen, están, tienen salud, no están enfermos de nada. Pero bueno, ah, genio. Pero, pero, a ver, José, vamos por partes. Primero yo, diva. Aquí hay chisme. Mira, diva, ¿cómo es posible que tengas ese corazón de inventarle enfermedades a tus padres? ¿Sabes qué? Dios castiga en el mismo pellejo y en el mismo rejo. No sé qué rejo, pero se oyó bien bonito eso. Sí, sí. Diva, ¿qué iba a decir usted? Discúlpeme. Cuando llegas a tu casa y ahí vive la, la prima, ¿qué le dijiste o te le quedaste viendo con cara de hija de tú? ¿Qué le dijiste, querido? De aquí no sales. No, pues le platiqué, diva, y le dije, la enfrenté y le dije lo que... Tal María y me dijo, no, no es cierto. Le dije, sí, es cierto. Eso ella ya no viene aquí. Ándale. Le dije, ¿para qué estás inventando? Que no son ciertas. Me dijo, no, no es cierto. Y de ahí no la saqué. Y no es cierto, y no es cierto. Mira nada más, José de Los Ángeles. Le digo que hay cada gente sinvergüenza en esta vida activa de México. Mucha gente. ¿Qué le hemos de hacer? Tenemos llamada Pola. Sí, Pola, veinte. Bueno. Buenos días. ¿Cheli o Chelis de Oakland? ¿Quién habla? Cheli. Cheli. Buenos días. Buenos días, Cheli. Yo soy la señora Cheli. Hola, señora. Buenos días, Genio. Un saludo para todos ustedes y gracias por llevar este programa para escucharlo todo el mundo a nivel nacional. Gracias, niña. Gracias. Cheli. Yo tengo un caso muy serio y muy triste porque yo a una persona de aquí, de la ciudad, le presté dinero y nunca me lo ha pagado y la llevé a corte y tampoco me ha pagado y la volví a mandar a corte y no se presentó. ¿El locutor no sería? No, Diva. No, no, no. Creo que todos somos igual, no. Pero es de Oxnard también. Yo ya había hablado con el Genio para ver si hay alguien que pudiera ayudarme, aunque no quisiera yo el dinero para mí, que la persona no se quedara burlando de mí porque le presté un dinero para algo muy serio y muy triste, que su padre había muerto. ¿Y si se había muerto? ¿Cheli de Oakland? La verdad no sé si se murió. Oiga, chula. ¿Y a quién confianza? ¿A quién confianza? Tú tienes el documento, ¿verdad? Sí. Del préstamo, donde le prestaste. Tengo el documento de la corte en los días que yo fui a corte. No, no, donde le prestaste a ella, donde comprueba que tú le diste el dinero a ella. ¿Sí te firmó algo, amiguita? Sí, sí. Muy bien. Sí, firmó papel. ¿Con eso la tienes ya? ¿Sí? ¿Cómo no? No, 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 no han hecho nada los de la corte, ni han hecho nada los jueces, ni me han ayudado en ninguna parte. Yo traté de hablar con el genio, traté de hablar con la persona que está... Pati Estrada. Sí, con Pati Estrada. Es que lo único que podemos sugerirle, Chely, es que vaya a hacer una demanda en la small claims, en la corte. Pero usted lo acaba de decir, Chely, si los jueces, que son los que mantienen la ley, no hacen nada, ¿qué podemos hacer nosotros? Que solamente sugerimos qué es lo que se puede hacer. Qué mala, el radio. Oiga, ¿y de dónde es la dama? ¿De dónde es? De aquí, mexicana, pero ella vive aquí cerca hasta de mi domicilio y no se ha dejado ver. Y tiene dos trabajos y vende cosas y vende joyas y hace tandas y no se ha dejado ver. ¿Cuánto le prestó usted? Bueno, entonces no confíen en esa señora, Chely. ¿Cómo es posible que haga tandas y que venda cosas y no es una persona de fiar? Me hizo saber que, me hizo pensar que ella me iba a pagar porque me estuvo sacando de a poquito. ¿Cuánto? De a quinientos y luego de a mil, fueron más de cinco mil dólares. ¡Dios mío! Esto no, Chely, pues ojalá que se resuelva. Pero ¿sabe qué? Si a la primera no te pagó, ¿yo ya no le suelto ni un cinco? No, no, ya no, pero no sabía porque al principio venía y me decía, no, no se preocupe, yo le voy a pagar. Mire, présteme otros quinientos o présteme a ti. Ay, niña, y tú también. Y yo le decía, está bien, decía, no se preocupe, está bien, salga de su apuro y este, Dios dirá. Y yo con muy buena, muy buen corazón, lo hice, lo hice sin pensar que ella iba a jugarme, a jugarme mal. Y resulta de que ni los propios jueces han podido ayudarme y me siento muy triste y quisiera encontrar un abogado que aunque yo no me quede con ese dinero, le saquen ese dinero a esa persona. ¿A quién me dice? ¿A quién dice el nombre de la dama? A encontrar, ella se llama Arisbet Carrillo Pastrana, de la ciudad de Oakland. Pero es mexicana también, como nosotros, así, ¿de dónde? Sí, sí. ¿De qué parte es ella? No me recuerdo de dónde es ella porque tengo... ¿Y por qué no vas y hablas? Bueno, bueno, Diva, aquí desgraciadamente para Shelly ya viene tarde el consejo. Pero para mucha gente que le piden dinero prestado, me pasa un tip, Mónica Linares. Cuando hacen un préstamo y es un común acuerdo, además del papelito firmado, deben someter a la Secretaría de Estado la forma UCC-1. Una vez firmada y archivada, se puede proceder con una demanda para obtener el dinero prestado. Así es que, sí, cómo no, te lo presto, pero tenemos que llenar esta forma. Vamos a la corte, conseguimos una forma UCC-1. UCC. La firmamos y mira, sin ningún problema, te aseguras que te regresa. Y a ver si te sale con qué, ¿crees que no te voy a pagar o qué? Ah, no, pues entonces luego hablamos, cuídate mucho. ¡Tenemos llamada, pola! Sí, por la línea 1. Qué triste. ¿La línea 1? Sí, no, pero qué triste que sea la línea 1, Diva. ¡Chuy! Estás en la 1 porque eres el número 1, dicen los huracanes. Mira, mira, buenos días, Shui. Hola, buenos días. Buenos días, Jesús. ¿Quién te estafó? Porque esa es la palabra. ¿Quién te estafó? Mira, cuando tienes buenos sentimientos, siempre va... Van a verte la cara. ...más que va la persona que te pide ayuda. Sí. Y lo hacen, pero muchas de las veces llegan a no pagarte. Muchas. No, mucho, a veces, o poco, mucho. Lo que no importa es la cantidad, lo que importa es... La lealtad. ...que ellos no cierran las puertas, sí. La lealtad. Porque, por ejemplo, un amigo me pidió prestar, su esposo había quebrado una mano y... ¡Oh! ...y le presté. ¿Cuánto? Y ya después, no era mucha la cantidad, la verdad, como 400 dólares. ¡Oh! Pero aquí la cosa que él después me dijo, no, o sea, es que no puedo pagarte el dinero y, pues, si eres mi amigo, pues no debes cobrármelo. ¡Qué! Oye, soy tu amigo, por eso te ayudo. Por eso te ayudo. ¿Y cómo se llama ese con la mano quebrada de la esposa? Bueno, la cuestión es esta. Yo siempre tengo un dicho. ¿Qué? Tú cuando ves a una persona en un problema, siempre tratas de sacarlo una vez. Claro. Y la segunda vez, pues, no, porque, digo, este dicho yo lo inventé cuando digo, a las mulas y los güeyes, nomás unas veces las saco de la toalladera. Exacto, a las mulas y los güeyes, una sola vez. ¿Cómo se llama el güey? ¡Diva de México! ¡Hola, mula! Podría decirte a Armando, Antonio, Jesús, no sé, pero no, no, no quisiera. No quiere llamarlo más. Por una persona en comunicante. Jesús, porque tú tienes educación, por eso. Claro. Pero el que pidió prestado y no paga, no tiene educación, no tiene nada para acabar pronto. Lealtad. La plática. ¡Tenemos llamada! ¡Hola! Sí, por el número del diablo en Macañaca. ¡Hola! ¡666! ¡Ay, Jesucristo! ¿Dónde se moca los cosas tú, criatura? ¡Sangre listo! Me da miedo porque yo llego bien temprano y estoy solo aquí. ¡Buenos días! Hola, rosa de madera, te toco la línea mala. ¡Afear esa línea de iba! ¡Buenos días, señor! ¡Buenos días, niña! ¡Qué gusto! ¡Qué gusto me da poder comunicarme! Tengo meses tratando de querer hablar con ustedes y nada más no me entra la llamada. Bueno, pues hoy, bendito sea Dios, nos tocó ya platicar contigo, Rosita. ¿Quién te estafó? ¿Quién te mintió? Como Amanda Miguel, ¿Quién te mintió? Él te mintió. Él te dijo que te pagaba y nunca pagó. Nunca pagó. La misma familia de mi esposo. ¿Quién? De aquí no sales, querida. No, de ahí va. No, sí, cómo no. ¿Quién es? Una hermana de mi esposo, este... Estela, ¿o cómo se llama? Su hermana se llama María. ¿María qué? Fuentes. Sí, va. María González. María González, tu cuñada. ¿Para qué te pidió el dinero tu cuñada, María González? A mi esposo se lo pidió porque vivía con una... con su suegra y tenía muy mala vida con la suegra y le pidió para hacerse según unos cuartitos y salirse de ahí. Ajá. Esto ya en México. Esto ya tiene... estamos hablando de 28 años. ¿Esto pasó en México? Sí, en México. ¿En qué parte? Sí, a mi esposo. En... en Guanajuato. ¿Y luego cuánto dinero le sacó a tu pobre marido que tanto trabajaba? 1.300 dólares en ese tiempo. ¿De aquellos años? ¿Cuánto alcanzaba a nacer la casa? ¿De aquellos años? ¿Y si hizo los cuartitos o anduvo de pirueta gastando? ¡Viva! No, no, sí, sí, son los cuartitos. Ah, pues ahora ve y dile, oye, la mitad de la renta es mía, ¿no? No, pero ya después de que le dimos el dinero, nunca nos dijeron, no, pues ahora que mi esposo pueda, lo vamos a pagar porque el esposo viene para acá contratado y tiene un hijo que tiene una casa de tres pisos ahí. Ah, bueno, pues sigamos prestando más para que ellos tengan y uno está ahí a las alcanzadas, Rosa. Rosa, otra Rosa de Arizona. Buenos días, Rosita. Diva, ya, diva. Con la casa de tres pisos ya está cayendo, piado. Pues sí, ya prestando para poder pagar. Tenemos llamada niña Pola. Sí, Pola, ocho mil veinticinco. Ah, no, era Rosita, pero ya se fuera la misma Rosa. Ya nos vamos a ver nosotros, eh. La diva de México ya se acabó. No, se agoló. O sea, diva, es un ratito, mañana es viernes erótico. ¿De qué iremos a hablar en él? Ya basta, no se lo pierda, con la guapísima y de mucho dinero. La diva de México. Y el genio Lucas. 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 Genio Lucas.